sexualizado el programa muchas gracias viste un resumen si me vi el resumen del 1 pero no sabía si ver en stream pero por si acaso lo vi lo vi a solas pero ya vi el resumen del 1 traté de medio ver un gameplay del 2 pero sobrevalo blay 3 de de xenoblade de edad no estará sabiendo mal las batallas tendrán una dificultad no normal tampoco voy a ir a lo loco british era muy español es igual de alec molón sabiendo que la mayoría de éramos latinos yo espero que al menos dame contexto que no juegue ninguno mira el contexto este mundo vivamos aquí está tu gota idiota mira como me lo cacho deja a mi gota y escamas mira el contexto este es un mundo muy extraño creado por un científico ni que xenoblade fuera tan bueno ni que fuera pokemon yo les daré contexto mientras va pasando o bueno mientras veo si hay algo que me lo recuerda a cabrón y esto es porque hay tanto peruano pero son juegos independiente tienen conexión por lo que entendí si tienen y a la vez no o sea creo que es quizás si juegas de los anteriores no inglés lo pongan japonés pero si aquí o sea hay algunas cosas de fin si tiene con no mames shingeki es por el fuego dominator si tiene si tienen conexión por lo que entendí pero no todo el juego o sea no necesitas jugar y los otros dos o no necesitas jugar y los demás para más o menos ir bien con la historia a qué pedo qué soy ese ponen vietnamita dale miren soy ese parece un poco así bueno dale entonces si veo llamo el hiakito oh de mierda esta es una shingeki referencia o porque hay tantas palomas ya vayó verga ahhh mira a ver déjenme poner el shenoblade y ponerme en llamada para que el hiaki les dé que dice que él es una wiki andante a ver a ver a ver a ver a ver kaboom y así perú fue destruido a ver déjenme ponerme mimica anuncio tú serías empanadita no hola ahora sí ahora sí esperen que no se escuchan ahora joder 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 fui jugando un juego bueno eh jajaja eh yo siempre juego juegos buenos joder pero esta es otra liga jajaja qué está pasando a ver señor wiki a ver a ver a ver a ver a la cuy es una guerra entre dos mundos esto es para que tengan una idea muchos muchos años en el futuro de XN1 o sea o sea ya porque está en el trailer ya pasó todos los pedos de de que se iba a destruir el otro mundo mucho 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 tiempo mucho tiempo mucho tiempo ah no jodas feliz navidad Isidra y cuy feliz navidad eh exacto no yo arca di comentarios sacados ahora te puedes descontrolar que no que no quiero spoilear los dos mundos de XN2 y XN2 se fusionaron ah no jodas si se fusionaron bueno este ya ya no están en las nubes los de XN2 no no ya no esto pasó ya después en un DLC por ejemplo te explican no me no me lo spoilees o sea solo dame context no 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 es un DLC del modo desafío que puedes sacarte a Shulk y se explica que ahí se puede se pueden conectar los mundos cuando compras el DLC del 2 tiene el modo desafío y el modo desafío ahí hay una interacción entre Rex y Shulk y por qué se detuvo el mundo quién soy a ver ahora te lo van a explicar más o menos azul es contra rojos lo de siempre que bueno que los azules siempre popean de hecho por lo que estoy viendo los azules están perdiendo ah ah ya entendí o sea este es un mundo malo porque los azules están perdiendo ya entendí veces ahí entendiste no en realidad es que no lo acabas de spoilear va matándose va matándose eh sí no estoy spoileando eh como que lo acabas de spoilear no ¿están te aparecen los trailers? no no estoy diciendo nada no estoy diciendo nada quiero que 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 entonces lo que hicieran en el Shinovay 2 no no sirvió de nada a ver o sea sí ya no ya no están recluidos en las nubes pero a ver y ahora por qué bueno supongo que lo de la guerra me darán contexto después si soy ese yo tengo la teoría de que si Kukiwis fuera un personaje su espadita sería Blade o sea en el gacha en el gacha en el gacha épico de en el gacha épico le saldría Blade jajaja jajaja este gacha este gacha sacando yo todos los blades pude muchísimo porque tiene una suerte malisita yo no pude sacar todos los blades yo ok ok si te aproximas a un enemigo lo atacarás de forma automática permaneces cerca del rival para atacar automáticamente mientras está al alcance de tu sato que le das un icono así que ok voy a abrir ok 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 tengo que mantenerme en el circo enfréntate a un enemigo usa ataques automáticos enfréntate a un enemigo usa ataques automáticos o de un lito o de un lito si te acerques y ataca automáticos yo creí que Blade era por Beyblade también mmm ok ok no temas mucho porque al final la campeonación ok ok o sea lo único bueno es que en Tronblade había que como al lado todavía hace más daño ok este sea monita que decían ustedes iu tu que y aquí a ver a ver déjame déjame comprobarlo estás matando a tu amigo y no estás haciendo nada a la mierda bueno a la mierda bueno está bien perdonado Hola Pedro feliz navidad Es la de Melia Mapita, vamos para acá Vengan pibes, vamos para acá Precaución Para iniciar batalla Tienes que sacar el arma Son varios a Eterna Entre ellos con ella y herro Ya estamos Mira bien mis fin Por ella pagué la coneja Lo estoy viendo Quizá vale la pena Ojo con ese tanque Aquí hay equipos Cada chica Hay tres equipos Tiene un fanático Un fanatismo A ver un desfile Con ese tanque Sea lo que sea pensé que era el Sheno Dios mío Ok Es un poquito raro Porque no jugué el 1 Y hay cosas aquí Que veo que incluyeron Beat dices que es una combinación Entre el 1 y el 2 Es con las artes Aún no te has bloqueado Pero sabes lo de las artes Que eran Las artes Son más potentes Ataques automáticos Puede ser aquí Llego Muy bien Muy bien Ahora sí Primero mole Esto son ahora por tiempo El Sheno Blitz 2 Eran por cantidad de golpes que hacía O bueno Ok Hay personas aquí Que son del mundo Sheno Blitz 2 ¿Pero es navidad? Mecanita Que tiene pulldown Y hay personas de Sheno Blitz 2 Que tienen por cantidad de golpes que ha pegado Ok O sea Combinaron las dos cosas Por las malas Porque son una fusión de ambos mundos Las combinaron Wow Es parece que literalmente Parte de Yora Y parte del juego O sea Que las dos cosas Estén fusionadas No, no, no Eh Missy ¿Te compraste el S? Eh No Ya todo dependerá Como me parezca el 3 Pero ya tengo Muy altas expectativas El 3 es el pick de la saga El 3 es el pick de la saga Yo Dios mío Es como si Eh Es como si los Avengers Eh End War A la mierda Infinity Wars Hubiera sido buena Jajaja ¿Cómo están esas hallitas? Como para jalar Digo ¿A mí? Jajaja ¿Mis Chris? Yo me voy ¿Mis invasado? Mira Ahí hay alguien Contrólala Yo creo que tú serás Hola Hola Pendejo Vas a ser tu escena Pero ¿Cómo? Mis invasado No, yo no dije nada Mis invasado Es que No puedo escribir Basado Sin escribir Mis invasado Es que Es que No lo has visto Desmond Para hacerle la moto Sigue maníacota Dios mío Gente A veces Les he dicho Cuanto los quiero Joder Sí, ¿eh? Me atrapaste What the fuck Hola Bri Por cierto Feliz Navidad ¿Verdad? Feliz Navidad Aquí Joder Aquí ya se dieron Los regalos y todo De hecho Yo creo que por ahí Ya es Navidad No, ya Aquí son las Las alitas La coletita De mí No, no es igual La de ellas Son La de ellas Son dos Para agarrarlas Ya Hola Last Orden Feliz Navidad Ese pergulazo Es joder Dios Guay, ese de atrás Todo durísimo Por cierto Cada personaje Me gusta Porque cada personaje Es una raza Aquí estamos todos Inclusivos Sí, sí, sí Ahí está Es una high-end No sé si se ubica Familia Que es una De las principales De la escena La del pelo gris Puede ser La de más raza El protege Es un kuma Los kumaos Que viven en Bionis Llaman kuma Sí, sí, sí Y el otro Es un meconis Que son los robots De son lics Ok Bueno, robots Seres metálicos Nada, coquio Quiero disfrutar de Iopotent Ok Me voy a empezar A autoinsertar En el tipo Porque se ve Todo épico Eso Eso Si no sale Eso Si no sale Alguien más Vas a salir Va a salir uno Que se parece mucho Que es moreno Hay uno que se parece mucho A ti Pero es motero What the fuck Es mot Ok A mí me mire Wey Ok, ya fue Ya fue Ya fue El robot A la mierda A ver A ver El otro Tiene Las artes Personales Son más potentes Que las artes normales Para activar Las pulsa Cuando se haya rellenado Indicador circular Las artes personales Se recargan Ejecutando acciones típicas Ok ¿Y quién es Lamp? Yo, obviamente Yo Literalmente Yo Lamp Igual Todos El albino Yo soy El albino Soy yo Literal Hola Honestamente Como no eres El ser No sé En qué auto Un ser Baja ¿Quién es el Autista y todo? Es Tion 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 Bueno Autista Es Todos 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 Pero el que tú dices Dios mío Este apenas funciona Como ser humano Ay Dios Mierda Eh no Es todo lo contrario Esto al fin Estás jugando Un juego A la mierda Lance Lance Es el tetón Del grupo Como Joder Es tetón Lance Lance Es un personaje Increíble A mí Me encanta Soy favorito Cuando es la primera vez Que lo fue Ok Oh lo derribé O no sé si fui yo Derribo Ahora alguien que tenga Lanzamientos Sería en cine No 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 Desembaynes tu arma Ahora No 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 Pero Sabe Si puedo cambiar A los demás ¿No? O sea Aún no Pero se puede cambiar A los demás Ah God Bueno Supongo que esto es como El tutorial Donde tengo que empezar Solo usar el Ah Yo Yo sé el tutorial Más o menos Porque el tutorial Decían No le peguen A mi novia Gracias por preocuparte Por mí Toma Ahora de las 13 Porque Toma Bueno En ese juego Si alguien Se pueden cambiar De clases Yo te voy a explicar Todo lo que sea En términos Gameplay Se pueden cambiar De clase Y la clase Healer Es la más importante A la mierda Cuando te mueres Cuando te mueres El único que te puede revivir Es un killer Ya no hace falta Los puntos Es simplemente Un killer Que quede vivo Te recupera Ok Como un forno Que si uno cae El otro Hacia ti Te Te Lanzas el tetón Del grupo Yo que esperen A que parezca Cierta albina Y no van a poder ver Van a poder ver De la cara ¿Cómo? No Mi No No Ay Dios Mis fin Mis fin Mío Joder No No Ya fue Dato curioso Yo tengo Un El diario De un personaje De Xenoblade 3 Uy si Tengo La tienda Nintendo Que PAM Si sabes que hay puntos De Nintendo Por alguna razón Y yo lo pedí así En plan Así Porque tenía como 2000 puntos Ok Y me lo pedí Y me lo pedí Y me lo pedí Para dibujar Ok Uepa Ah ya sé Quien es Lobo derribo Aturdimiento Ok Aquí Eh Un lanzamiento Aquí Es combo De arte Que simplemente Desprotección Y luego De desprotección Viene O lanzamiento No derribo Lanzamiento Y explosión Ok Ok Esta Que Lo van a entender Cuando lo diga A ver Esta Viganada Hay que decirle El gameplay Si no va a ser Durísimo Los 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 tutoriales De este juego Nunca fueron buenos Son muy Complicado Ah Más o menos Rodale enemigos Son esto Cada Y imite Por detrás Muy bien Ya le expliqué El escenario Y cantó A erisfer Y ahora 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 vas tú En serio Ok A ver Me espero Y hago Un destructo Un aturdimiento Espérame Ajá Sí, sí, sí Ahí vamos Por acá Desprotección Lateral Al lado Del personaje Al lateral Bueno También Puedo hacer eso Ok 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 Estás atrás Así que no funciona La desprotección Solamente está Para cuando Estás al lado No atrás Es que Si me puso Que me pusiera Detrás Ah bueno Hay otra habilidad Que detrás Ok Pero la desprotección Es al lado No Mis compañeros Se les papearon Son los escalones Que tenías que subir Para llegar No Tenías que decir Esto No No Papearon A mi amigo Ay no Ajá No Bueno No Yo me recuerdo Amanecer Esperando este juego Sabiendo Que al día siguiente Tengo que trabajar Y dije A la mierda A todos Dios mio Fue de cine Lo mataron Caus Y luego Tomé una nueva ocasión Solamente para basármelo Dios escalones Son los escalones Que hice en el camino Dios mio Va a haber un personaje En ataque De los titanes Cuando lo veas Va a ser Básicamente Tu Mifing No Ah bueno El más autista Del juego No está en este juego Está en el DLC El protagonista del DLC Superautista Ahí si te digo Es literalmente Todo se resuelve Apuñetazo No puedo empatizar Con el de Oye amigo Ten en cuenta Todo lo que hice No pero el tipo Es un El tipo Es un santo El del protagonista Es muy bueno Solamente El poder El poder Apacado Por los dos protagonistas De los juegos anteriores Dios mio Ganamos gente Papeamos Dios azules Creo Bueno Unas cuantas Bajas Sobre todo Cuando se anunció El diseño De Rex La gente Se puso Super horny Con él Oh dios Pero 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 Niveles Yo vi a twitter Y ya lo vi a sin camisa Oh dios Ah para Ese no es twitter Normalmente No pero Al minuto Uno del trailer Oh Oh Wow Ahí de aquí Ahí está Permítanme Mientras sigamos bien de la historia Porque creo que ahorita No me escuchan A ver Hablen Digan Hola ¿Y aquí? Hola A ver Algo Algo A la mierda Ok ¿Qué pasó? Creo que te subí mucho Si ya me escuché Ahí estamos Ya te bajé Hola Invasión Hola Iruma ¿Cómo que invasión? ¿Qué tal todo Iruma? ¿Qué tal la pida? ¿Qué tal los clips? Buah Soy ese Este cual Es el 3 Al que le robaron Mira No Yo cuando vi Que el de la música Que fue a God of War Ginché de la furia Just take out their attackers And with them They're gonna get it handy They're gonna get it handy They're gonna get it But 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 You're a slipper You know Sometimes You can see You can see You can see You can see Juni She can never shut up Kite Ring Darts Easy ¿Cómo era? ¡Hola perrito! ¡Mamia! Tú dirás mi nombre Eh Tú dirás El de El de El de Tú dirás No Tú dirás mi nombre O nombre Finales Ese tema Ese tema Te cambia la vida ¿Eh? ¡Ah! 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 Perdí Miren gente Si yo fuera Una chica así Con hallitas en la cabeza Igual me protegerían así Literalmente Yo les quería ¡Ah! ¡Ah! ¿Y este? Es el Gider O es ¡No! ¡El Goldito! ¡El Goldito! Bueno Desmond Te lo pasé Para la llamada Este tema Este tema Te preocupé a todos ¡El Goldito! ¿Tienes vida Sabi Orin? Siempre mismo Te preñaría ¿Pero cukiwis? ¿Qué pensaría Lulu De esto? ¡Pepero God of War! ¡Pepapercaía! 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 No, por qué... por qué ella dice ni no te... por qué ella dice ni no te... por qué ella dice ni no te irá gordito. Es que pobre gordito. Eh... fuera de Japón. Te estoy pensando, estoy pensando. Dame un poco de tiempo, ya te lo digo. Está complicado, es que... El undergate. Normalmente correcto, pensé en Peñami, si no te preocupes, que kiwis. ¿Cómo? Pero, 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 pero Blade, Paranoia Clutch, te preñaría así. Hola, Paranoia, Feliz Navidad. Igualmente Silver, Feliz Navidad. Riding directa, hola Bunder, Feliz Navidad. Están listos para el cine. Y... y tenés razón, Japón hizo algo bien, sacó los Narsou. Oh... Eres una cosa... A ver, a mí me gusta, a mí me gusta el perro. ¡Ah, el perro! ¡Oh! Esto se supone que lo que está pasando es como un entrenamiento, ¿no? Que están teniendo. Por eso los de otro equipo querían ir contra el gordito, porque desde... Bueno, aparte de ser el healer, era como el más... Ah... Eh... papeable, se puede decir. Lo que me sorprende es como este está tanqueando. Es que padre Lance, es padre Lance. Eh, 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 este es Lance. ¿Sí? Ok. Literalmente mi... Dime yo. Tanqueando todo. ¡Hola, Leonardo! ¡Feliz Navidad para ti también! ¿Qué tal? Atrás manco, yo tanqueo, literalmente. Bueno. ¡Feliz noche buena! Buenas noches. Buenas noches. Es que creo que en algunos lugares ya está a punto, ¿no? De ser... ¡No! Ya, para mí ya, eh. ¡Joder! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No, abrazo! ¡Pero cura, animal! ¡Cabrón! ¡Lo gordito! ¿Por qué no lo curas? ¡Eres el healer, cabrón! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Lo bufeó! Le van a temer tremenda piña el gordito. ¡Ah, no! ¡Ya no es necesario! ¡Oh! 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 ¿No era un entrenamiento? Sí era. No lo mató, no. ¡Ah! Ok, ok. Se desquitó su... su... ira interna contra él. ¡Chad! La... La noche buena es una noche más para mí. La noche buena es una noche mala. Porque yo no me porto bien. ¡No! Yo no puedo dejar de ver la gente que tiene la mitad en la cabeza. Es lo incómodo que tiene que ser, güey. ¿No? ¡Ah! 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 Dejen a llorar! ¡Ven! ¡Mejoró el personaje un 600%. No, yo a este personaje... Yo te digo, cada... ¡Ah! ¡Ah! Un personaje jugable es un Blade. ¡Ah! ¡Oh! O sea, a pesar de ser un Blade, puede luchar. Sí, no, ya, ya. O sea... Se ve como... ¡Ah! ¡Ah! Acabo de ver que el tipo de prota tiene una obliguera. Mejor no soy yo. Es un poco fanboy. No me gusta. Mejor soy... Mejor... Mejor... Mejor soy Yance. Pero, pero, pero... Mejor yo no soy... Bueno, no. Yo también. Pero es que ya queda épico. Mejor soy Yance. Mejor soy Yance. ¡Ey! ¿Lanzo yo, eh? En un rato. En un rato. Sí. Pero, Miss, no hay nada más que estar orgulloso de este hombre. ¿De acuerdo? Y me da pena. Ah... Hay bien... Ah, pero no te da pena... Hay Navidad, Jorge. Sí. Mejor ahora o antes. ¡Ja! 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 A Menzeta diría que un pelado. Pero, ¿cómo mejor? ¡Ja! Debía hacer la pregunta antes. ¡Ja! Ah, sí soy Yance, en ese poco. Pero, aquellos que... ...esplazan hasta el final. Y... ...trencillo. Tú eres el fanboy de la Coyetita, pero Warik. No, Miss Finn, de momento tú eres de Aminita. Dato gracioso, una vez mi madre me vio jugando y me... Porque tiene una coleta, tremendo de lazo. ¡Feliz Navidad, Sayacito! Tremenda negación. ¡El Gordito! De lazo. De lazo. De la alma. Ya fue, voy a bufear al Gordito para que sea de las mayores stats. Confía. ¡WTF, tu mamá está a ver! Sí va a ser de acá. Sí es, sí es, sí es, sí es. Igualmente para ti, Sayacito, ¿cómo estás? Yo jugando el Goti de hace varios años. Cuando mi madre vio la peluca de Rengoku, dijo... Que peluca más mala, porque se murió para nada. Se murió para nada, ese personaje. Ese pendejo. Y yo, yo en plan, ¿de cómo? El pendejo. El pendejo. El, el Pepe. Pero qué culo le hacen a... Madre. Es que Eune sube una cosa. ¿Cómo le enfocan el poto a Eune? Es que saben que es lo mejor que tiene, eh. Se arrodilla a mi Klovin Mo... Me arrodillo ante... Me arrodillo ante usted, Titan Speakerman. ¡Ostras! ¡Esto sería Pig! Esto sería Pig. Me arrodillo. Me arrodillo hacia... Me arrodillo hacia ti en general. Créeme, que Twitch nunca es un Iteo y ahí sacas lo mejor, eh. ¡Wow! Soy esa. Soy esa, gente. Bien, hoy noche de... ¡Chale! También tiene alitas. Es de la más raza. Sí. Porque te imagino que se agarra... Es un high-end. Los jefes para agarrar... Lo voy son para agarrarla, ¿no? Sí. Lo peor es que dije yo mismo. Dije, ¡guau! Esas alitas. Los alitas son como los Zora de... 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 Que me termine de criar. Que me termine de criar. Es una... Lo... Lo que tiene... Lo que tiene es una máscara, ¿no? Sí. Esa tipante sería pick porque es una de los planes usables en Tenobletoon. Qué pena que... Eh... También hay... Ni una menor... Sin ninguna duda hay a peor franquicia de Nintendo. Pero sí hay menores. Voy a ver que hay menores. Más bellas que me gustaría admitir. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿En qué momento dicen que el 90% de la población humana es descendiente de MAD? ¡Ja, ja, ja! Ey, ey, esto, esto es spoiler, no lo digas. ¡Ja, ja, ja! ¡De MAD, tíaz! No, de MAD, no, pero de un personaje extraño. ¡No, de MAD! ¡Qué estirazo tiene ya Reino! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Más o menos. Porque creo que... Mira, por ahí. Es que, ¿referencias? ¡Wow! ¡Qué pena! Yo digo, qué pena que no estén jugando el 1, porque esto es que es muy pick solamente verlo. ¡Muchas diversidad hay en este juego, traigan una falda a la ninja! ¡Diversidad, bueno! Tampoco hay tanto. ¡Diversidad, todos son blancos! ¡Pero todos son blancos! ¡No ha visto ninguno! ¡Actually, uno de los personajes jugables es un negro! ¡Empeoró el juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Es increíble! ¡Es literalmente! ¡Es literalmente del juego! ¡Es increíble! ¡En serio! ¡Ah, qué bonita canción! ¡Es que hay que cantar, hay que tocar el 2! ¡Es que está tocando a todos los caídos! ¡Eso lo hace mejor! ¡Qué mejor! ¡Por ahora no hay ningún N! ¡Ahora, por ahora! ¡Bueno! ¡Me empeoró todo con el N! ¡Y ese disrespect de la mágica! ¡Mira, mira! ¡Me empeoró todo con el N! ¡Se ve épico! ¡Se ve épico! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No Femboy! ¡Pero ya lo verás! ¡Mira! ¡La verdad de Jan! ¡Si se ve todo épico ahorita! ¡Pero que se! ¡Pero que se! ¡Ay todo épico! ¡Todo sentado! ¡Ay como esperando peleas! ¡Lanz! ¡Lanz es tu padre! ¡Mi padre! ¡Y el padre de todos! ¡Soy acepto Ns en videojuegos! ¡Y están en el bando enemigo! ¡Ja, ja, ja! De hecho es así siempre ¿no? De hecho No se preocupen gente, es un juego japonés, muy probablemente ¿Por qué no? ¡Ya quiero mis menores! ¡Es un juego japonés! ¡Es un juego japonés! ¿Dónde están los suicidios? ¡Oh, la excepción laboral! ¡Ella estuvo ya muerta! ¡Pero no! ¡No estoy viendo la excepción laboral! ¡Ya hay! ¡Mírala! ¡Ya! ¡Eell! ¡Vienes después o qué? ¡Ell si deben seguir! No me acuerdo de ahí ¡Jajajajaja ¡Te iba! ¡Te iba! ¡Te iba! ¡Le dite! ¡Dame el teta! ¡Dios doña! ¡Dios doña! ¡Y iba! ¡Ay Dios! ¡¿Cómo ya hicieron?! ¡A ver! ¡Te quedas con la… ¡Guy! ¡També! ¡Guy! ¿Es mi voz tan digna? ¡¡Diez! ¡Diez! Es que Chatman Z Chatman Z Apesto a sangre y sudor Yo no veo ningún problema ¡Oh! ¡Bollocks! ¡Bua! ¡Noa siempre hace esto! ¿Cuántas veces hemos tenido que ir a casa ahora? ¡Joder! ¿Quién es el prota? Ya dijimos que Missing Joder ¿Quién es el prota? La mujer ¡Ew! A ver puedes jugar con ella pero No, de hecho el prota es Noah ¿No? Sí, el prota es Noah, obvio El que tenía El que tenía El que tenía colletita Este es el prota A ver puedes jugar con la mujer Pero ahora no Porque como es healer Vas a durar mucho Me van a cumear ¿Y qué tipo de juego? Mierda me fui a refri Y compraron mucho licor Hoy en la noche no sobrevivo Hoy en la noche vas a amanecer en otro lado Miren este es el prota Este es Se llama Noah De hecho ese es lo que lleva a pasar a muchos ¿Este es el gordito? ¿Vuedes jugar con el gordito? No ¿Este es el gordito? ¿Quién? No, ¿verdad? No, no, no ¿Y el gordito? ¿Gordito? Ya verá Ya verá No Yo cuando el gordito es el boss final Ay no No, no, no lo es Debe de ser a la verga Hola, ¿cómo están? El gordito es un enigma Vamos Que ganas de arrancarle A Eudio ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ganas de hacer que el sistema se sienta? Eso no lo había dicho antes No sé si acude con la boca Mira, Yowis Basado A ver, mira Hay que darle puntos a Yowis Dijo lo que todos queremos hacer Pero nadie se animaba a decir A verlo A ver, a ver Si tanto juego ven al boss y dieron detect acá Oh, la vine A ver, el juego al inicio no tiene No tiene Esto Luego Luego, bueno Farmeo O evito estas cositas Dale para adelante Que no te va a dar nada de experiencia A nivel 2 Un conejo No, no nos manda Vamos a buscar a nuestro amigo el gordito El gordito El gordito Llegamos el gordito Ya es Ya tiene Ya tiene un montón de amigos Se bufeó por alguna extraña razón Y ahora 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 Es Nos papea a mi Y a todo A todo un planeta Juntos El gordito Te comienza Dios mío Dios mío Se come el planeta ahora Literalmente Dios mío Estoy empezando a pensar Que el gordito Aquí va a ser El típico Personaje Que No me apreciaron Cuando Cuando no era fuerte Ahora Que lo hacen Dios mío No me digas que sí Ay no No se ríen de mí O sea Yo porque no va Yo no va Mi pan El gordito Es el villano final Y se folla Todas las monitas El gordito Cuando derrota El villano final Y folla Todas las monitas Sí Amigos Esperen Riku Mi carajo En el final del juego Yo le diga A mí Si te cruces del gordito Y me diga ¿Quién? ¿Quién? El gordito Es el del DLC No Solo porque Amigos están agotados Después del combate No es excusa Para no prestar atención A los alrededores Mira con tus ojos ahí Un contenedor abandonado ¿Para qué queremos algo Que han dejado ahí tirado? Victorias hacen que Guerrero vuelve Chapuce ¿Qué? Y descuida Protocolo Pos combate Este güey Gracias a que Retaguardia No salva Pompis Amigos Amigos Vuelven a casa De una pieza ¿Sí? ¿Y este ¿Y este ¿Con qué habla? Riku ¿Listo? Pues entonces Amigos Más vale Hacen caso A camarada Con experiencia Te doy a razón De repente Te has convertido En un curtido Guerrero Riku Pues en la próxima Batalla Te quiero en primera Línea ¡Hala! Vamos No te pases Con Riku Solo quiero ayudar Pues bueno Vamos a robar Cosas Si el gordito Se vuelve Se vuelve El mejor Ya se mereció El goti El gordito El gordito Bueno El gordito Lo juzgaban Lo juzgaban Por su Lo juzgaban Por su peso Y regresó Por su trono Resuelve El mango Épico Resuelve El mango Épico Equipate Conplementos Ok Me dieron Una piedra De ataque ¿Qué hacen? Daño Una más 58 Vale Fua El Riku Es que Riku Riku Es literalmente Amen Z No entiendo Lo que dice Y dice que es el que tiene Más experiencia Riku Es el que tiene Redentor A ver De Chasmen No estarás hablando mal De Chasmen Pero Riku es Cristo Riku es Cristo Riku sí es Amen Vamos a ver Hola Hablando de Ames ¿No viste lo que lleva Ames Del trito de la tierra De la Tierra No pude Ayer Está Muerto Debió de palmar Mientras volvía A la colonia 9 Esto es como mi casa Correcto Y mira lo que queda De por la vida Por delante Chal Lo balancearon De hecho Tengo que encargarme De la despedida Ya lo pon Hay tiempo No es un eximio Un sueldo Que ayuda a las almas De los caídos En su tránsito Si encuentras Cascarones Despide ellos De la mejor Ok ¿Despedir? En este juego Tú puedes Ir a cadáveres Y despedirlos Con los caos Ahí está tu lado Suicida Dios mío Bueno Ya yo Espero que estés mejor Pero Aún está Aún está caliente ¿No? Ya no Ya no Bueno ya no Porque ya le enfríe Con esto Lo juzgaban Por ser una amenaza Pero se volvió Su dios Pero se fue a la cárcel Lago Ricaldo Honguito Champiñones Tal Uy lo que más Me ha rizado Del video De Amun Creo que se enseñó Es que yo En un momento Digo Voy a pelear Voy a pelear No 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 pelear Ok ok Por ahora está Me gusta Como se ve Ay falle Yo digo Cuando yo digo No se puede usar Sonda de vergría Me voy Y en un momento Entonces ya Al siguiente momento Ando ahí Pues Porque se saltó Todo ahí Muy bien Envainar ¿Cómo? Él pedía Envainar Ah Si 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 Yo decía Yo creí que yo había Matado a todos Pero no Queda uno aquí Dios mí Cuando lo aturdimos Nos lo papeamos Al pobre colegio Dios mío Son cuatro autistas Con armas Del futuro Pegándole a un pobre conejo Que estaba ahí de chill Ya me siento Identificado Con el juego ¿A poco no? Mis compañeros Ay que bonito Si te siguen Yo pensé que si volteabas No estaban Todo el juego Todo el juego Te siguen Todo el juego Y son Y son 7 O sea son 6 Te siguen La parte del principal Mira no más Y mi Nintendo No explota Oh joder La cantidad ¿Cómo comprime Nintendo? ¿Cómo lo comprime? Jaja El Zelda El Zelda Que pesa 17 gigas Ya me pregunta ¿Cómo? No sé Cómo Ya hace Sinceramente Ok Un ataque dorsal Ahí se espera Que cargue Vamos Golpes Esparto No puede No puede No puede Así Yo fui mal Vaso Bento Fuiste muy gracioso No me vas a pagar Obviamente Yo Una tierna Estando cegnido Tú nunca podras ser Era necesario Hacer eso El conejo Si no No morí Se me hace muy autista Que ya estemos pegando A criaturitas Que están ahí De chill O sea Bueno Ya sé Imagínate Pegar un ulti Bien cabrón Ahí Que está ahí De chill El ataque Que usaste Contra el boss Hola Yo estoy Espero que regresando A la colonia 9 Me espere A un gordito De pelo verde Si no Empezaré Empezaré a pensar Que es el villano Empezaré a pensar Que él volvió Por su trono Hola Hola Mis fin Está cool Espero que no Creo que Estaba Pero ahorita Ya no Que tal Dark Feliz Feliz Nochebuena Porque se ríen Yo de verdad Espero al gordito No sé Me dio penita Que se lo Querían Papear Hasta sus propios Bueno Su compañero Lance O sea No sé Yo espero Que ahí haya pasado Y que El gordito Me lo encuentro Ahí teniendo Una tiendita Ahí que no sospechas Nada Y Ahí te lo encuentras En una tiendita Así de Hola ¿Cómo estás? Pues ya me retiré De la lucha Ajá Es como el tipo De ramen De Ah ya me retiré Pero lo que no sabes Es que por detrás Él es el que mueve Los hilos No Al final Que aparezca El otro final Tranquilo Noah Yo te ayudo Y comienzo a cuidar A todo el mundo Dice otro vtuber Diga Cuy saca clip En serio Estás esparciendo La palabra De Cuy Inventatelo Inventatelo Más Con el gordito Así nos reímos Más Pues no sé O sea Yo espero Que el gordito Me lo encuentre Digo O sea No creo Que te lo muestren Ahí como Bueno Él fue un compañero Inútil Y ya Yo de verdad Espero que ahorita Aparezca el gordito Épicamente Así como que No sospechas Nada de él Pero realmente Él está moviendo Todo por detrás Nos vamos Este gameplay Nos vamos a reer Muchísimo Oh mira Sabes que otra cosa Quiero esperar Misten Cada vez que juegues Avísame Lo voy a Lo voy a convertir En una religión Hola Edgar Feliz Noche buena Mira Mira Hiaki Hiaki Quiero esperar Que cuando Entra ahí Salga el gordito Y diga Como están Espero Espero Que bueno Que regresaron Amigos Mi esposa Los ha esperado Un montón Y sale ahí El gordito Con sus tres hijos Y sus tres hijos Vienen del entrenamiento Así como ellos De niños Si no Ya me imagino Al gordito Con 19 años Estoy en plan Ya tengo tres hijos Ajá Y sale la esposa Y es la reina Pues aquí Encontré Hiak Joder Lico Hola Iku Feliz noche buena Hola amiga Feliz noche buena Dejó de eso Espero que el gordito Nunca aparezca Más en pantalla Déjenme Dejen 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 A mi gordigod Al final Sale el prote Y dice Todavía tengo A mi gordito Ya es lo que pasa Cuando te enfrentas A una collonucha De tres al cuarto Lo malo es que No hemos rellenado Casi nada Del reyok de llamas Mira Mira Ves al Me guamba Así Mira Sabes que va a pasar Y me va a encantar Ahorita vamos a entrar Y el gordito Está ahí Todo Ahí a mitad De su cuerpo Todo destruido Y sale El gordito Como un cyborg Diciendo Ya estoy listo Para el combate Compañeros El ma guamba Es una leyenda El ma guamba Es un personaje Increíble Ok Ya te lo voy a decir El ma guamba Es peak Personaje De todo el xenoblade Dios mio Tú te vas a A ver El ma guamba Al final del juego Va a decir Este personaje Es literal Que va a lucir Mira Voy a Voy a llegar Al final del juego Y Y me voy a encontrar Una vez más Al arquitecto Ahí ya En sus últimos Respiros De vida Y me va a decir Y le va a decir Al gordito Ahora sigues tú Eso es lo que espero No, no, no No, pero yo te digo Misfi El ma guamba Es peak Personaje Peak Escritura De todo Está bien Dark Te juro Te juro yo Que el ma guamba Al final del juego Va a decir Es increíble Es increíble Ma guamba Es increíble Pero no es mi fetiche El gordito Yo Yo solo quiero Que el gordito Yo vaya bien Mira, voy a obviar Con esta guarra Mira, por qué Todas Por qué Por qué Por qué Todas tienen Allita Ay, pero Creo que Mi Mira Y aquí Creo que Mi compañera Le gana Obvio Dios mío Dios mío Pero por qué Le hicieron Tanto culo Porque Es Pero Ella 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 es la Medium Del juego Ella es como La perfecta En todo Al final dice Yo soy el Shen of Blade 3 Es lo que Esas son Mis humildes Expectativas Del gordito Mira Es que ni esta Ni esta O sea Dios mío Le pusieron Mucho culo A ver Y como Tiro A ver Quiero Quiero ver Cómo estoy yo De culo Ah no Pero bueno Lance Dios mío Ahora ves Por qué Te quería matar Por ese 6 O Kiwis Perdóname Por todo Le puso Un 6 Mal Es que Blade Yo le puse 6 A esta monita En un tier De waifus Ahí está Que ves Le puse 6 Perdóname Por todo No entendí No entendía Tenía que Meterme al juego Y verlo Por mí mismo A ver A ver Mislin Ahora Cómo le pones Por ahora Que no la conozco Mucho Y viendo Que Viendo Soy del cuerpo Creo que Sube al 8 Va a subir Mislin Las 3 Van a subir Al 10 Te lo digo Dios mío Laurea Les habéis enterado Resulta que el Ferronis De Colombia 9 No se va a poder mover Durante un tiempo Aunque Aunque Pero no Ya estás viendo Uní No lo estás viendo Mislin Hay un personaje Que supera a todas Que es la Mucho culo Para más God ¿No? ¿Por qué no? Pero si vine hasta aquí Para el campo de batalla Es que ahora parece Que dañaron el motor Durante la batalla Contra Contra la colonia Sigma Los mecánicos No fun Nos han dicho Que mientras se encargan De las reparaciones Tienen que estar Fuera de servicio ¿En serio? Desde entonces Me da que se va a quedar Aquí aparcado Una buena temporada Tiene Que el juego Sale el año pasado No Ya tiene Más ¿No? No El año pasado Hay que perdir Que esto Participó En los Gotis ¿Quién? No me Voy a subir Un poquito A update Que casi no se escucha Y sé que Kukiwi Si yo quieres Escuchar A ver Ah Uy Sí Sí Pero Vespar ¿Por qué me escumé? Hola Vespar Está solo para Switch Está solo para Switch Está solo para Switch Pero bueno Hemos derrotado Por un exclusivo Hemos derrotado Hemos derrotado a la colonia Sigma Y el reloj de llamas Apenas se ha llenado La colonia Sigma Los relojes de llamas No se reencargan Si no has usado tu blade Ve con ojo Es que ahora entiendo Es que ahora entiendo Es que Kukiwis Es que Kukiwis Quiere usar a su blade A ver Para que te hagas una idea Los relojes de llamas Es lo que mantiene vivo A la persona Sí, sí, sí Que hay que matar Para poder vivir Feliz cum Navidad Que recibas muchos Vaporeon Muchas gracias Vespar Feliz este Quinceañeros ¿Por qué no? Eh Pero Dios mío Eh Eh Estoy 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 igual Mira Estoy igual 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 De marcado De gordo Igualito Mira, mira ¡Ah, la mierda! ¿Y este mundo Donde Todos se bañan juntos? Aquí nadie Conoce el sexo Aquí nadie Nadie Conoce nada Guau Aquí Tú le dices Aquí Tú le dices ¿Quién hace un niño? Y tú le dices ¿Quién hace un niño? ¿Quién hace un niño? Aquí Aquí no existe Ayujuria No, Ayujuria Jajaja Yo creo Guau Sí Jugador Aprovecha Dios mío No No Hijos de puta El gordito Ahorita Mira Confíen en mí El gordito va a parecer Como un cyborg Ahí Mitad Mitad robot Y nos va a destruir Misfin Mejor No digo nada Pero Joder Ya han estreído a muchos compañeros Bien ¿Te hago un pequeño spoiler? No Mejor me callo No Ya están sugiriendo el spoiler Pero 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 Misfin De verdad Mejor me callo Gracias por la hidratación Pero Solo diré que Dale Tres horas Y nos riremos muchísimo A la mierda Ese tipo ¿Lance? ¿Qué podemos hacer? Así de alto Marcado Gris No sé a quién Cumiar Si a Noah O a Eunie Mira Tienes entre Fembo Y a Chica ¿Por qué no a los dos? Guau Guau Hola Sonia ¡Ey! ¡A la mierda! ¡Ey! 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 ¿Y este juegazo? ¡Ay, ay, ay! ¡Goty! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Goty! ¡Oh, Yaki! ¡Goty! ¡Wow! El dos es el número uno Este es el número tres Guau, mira 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 nomás que buenas capturas tengo dios dios aquí está ¿y esa prunia? ¿y esa prunia? ¿cómo? ¿y esa prunia de rando? ¿cómo? a ver puedo explicarlo puedo explicarlo dios 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 voy a explicarle a prunia ¿tienes ropa? ¡alguien tiene ropa! ¡alguien tiene ropa! perdón es que ustedes han visto a prunia no pude evitar pero bueno, a mi me gusta un poco más la otra pasado, pero eso no se deja al público me estoy imaginando a todos regañándome así miren ¿cómo que te voy a regañar? estoy orgulloso de ti regañar? no, pasado pasado ¿qué buenos gustos tienes? no, 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 no me imagino a todos así miren ¿dónde está esta imagen? yo tú y yo tengo casi algún gusto de mujer ¿eh? literalmente así 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 está delicioso pero no lo hagas así así me los imagino a todos ahí regañándome ahí yo todo chiquito Missfin está delicioso pero no lo hagas lo peor es que como yo soy chef así dios mío no me regañen gente no me pueden culpar han visto a pruña Missfin como como yo soy chef literalmente estoy así literal con el traje y todo dios mío bueno vamos a la colonia sig me imagino a ver vamos ¿por qué tiene esa foto Missfin? y aún más importante ¿por qué no la compartiste? no porque esa no se comparte porque aún tienes ropa ¿para cuándo streamen un sauna? pues aquí no hay va siendo hora de irse a sobar ¿no? no nos dormimos a ver quiero ir a hablar con NPCs a ver quiero quiero conocer un poco más mis alrededores porque esto ya estoy viendo como una bueno esto es como una fortaleza militar ¿no? es por lo que estoy viviendo o la señorita bueno esto es porque todas las chicas tienen hallitas y este mundo perfecto es una raza es una raza High Endia se llaman las razas en estos hay como cuatro razas principales los humanos los nocones los mecones y los High Endia los nocones son las bolitas quiero pensar que están dormidos no están dormidos porque si están muertos se desaparecerían miren nomás ya fue gente chicas con hallitas o sin hallitas joder joder con alinas yo soy como un buen negro diría las alitas jajaja fritas son los fritas no no bajale a la música a lo del juego a lo del juego a ver eso es eso es satánico lo que dije a ver un poquito tal vez que sea más hay que ir a a ver supongo que sería en opciones algo a la mitad ahora vamos a poner en japonés no bro no no japonés está mal el inglés voy a escucharlos en japonés a ver cómo suenan no ahora se va a poner mi como que mi con hallitas es que estoy acostumbrado a jugar bueno va siendo hora de irse a sobar no? vamos a sobarnos si a dormir a pata soltada dios mío joder ahora me imagino cuquiwis con hallitas mire yo we joder me dijiste navidad bueno noche buena creando feticia por las halas ya vayao verga nos invaden hola ya qué me pregunto ya cabe en una cama joder 1.90 no sé es que si cabe en una cama es de ocupador yo creo mis finas invaden guatemala no pues la cosa es seria entonces no los peruanos nos van a dominar pero por lo menos conozco a dos personas pero guatemala y bombarde en el salvador bombarde en el salvador bombarde no me pasa a voltear ahí conocí a muchas personas riku es un nopon super popular por qué piensas en lanz en una cama o sea yo me imagino como cabe el cabrón han visto el move esponja musculoso que nunca ven su cama así me lo imagino pero con lanz a laguna este tipo se ve importante y le prestaré atención oh god este personaje se ve importante y le prestaré atención se muere como el gordito hola confer buenas tardes feliz noche buena el otro bando o sea guatemala la noche blanca la noche la noche vieja nosotros deberíamos prepararnos también ey noate apetece que nos pasemos por el departamento de logística para que te compre para que te compres alguna cosilla ese indirecta de querer ir conmigo tenemos que reforzario con algo un poco más sólido ah con la recompensa que nos hemos embolsado te saldrá dinero hasta por las orejas estoy seguro que me pagaron muy mal tampoco es una idea de dejarse aconsejar por un viejo lobo como wamba si se dice wamba no ma wamba amigos van donde logística creo que camilla se está encargando de la distribución bueno es averio vamos a prepararnos entonces pues vamos con camilla me encanta me encanta esta musiquita ya de mis hijos como van los ajustes de la coraza todo en orden modo emotes por favor si hablo con la gente como que me dan este algo como de experiencia no les hablo ah primero de las copas hola camilla que hay chicos currando currando a tope más o menos no tendrás por ahí un yelmo de bronce que podamos usar para blindar un poco a noa claro aquí tienes currando ay pero está bien caro 830 bueno para mí es caro porque tengo 1000 de oro supongo me alegra ser de ayuda gente me quedé pobre otra vez toca vender niños no hay de otra anda no aponte lo ya no me quieres ver con cosas puestas verdad guarra feliz noche buena mariquira y navidad de paso y lo normal de horas pa esto es y paté complementos en serie 2 en serie 2 en la historia digamos que unas 50 60 no está bien y vas a morir una mente a buen ritmo ofende fotos dejó bueno si me siento un poco más solido Eso es el equipo bueno Oye me he dado cuenta que El traje de solo de ella Está muy pegado God no? God no? Ya con 100 horas en el rato Ya fue missing Hay que llenar el chat Cumpliremos con esta parte Para que se llama Wamba Venga Todos preparados pues a la plaza Arrendando Hacen muchas palabras de España No les sé las palabras Los autores son de España En serio? Pues es un problema Si a ver que si pero bueno No 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 Este es el diálogo Noa que esperas? Vamos o que? Si perdón es que Parece Riot preocupado por algo Pon Tengo un panor de E-Unicon Con ropa de navidad Quien lo quiere Venga ya Rayas y llamas Por que tienes que hacerte El no pon responsable Precisamente ahora? Vale a ver que tripa Se le ha roto Se ve como ahí Bien serio y enojado Pero es buen pibe Seguro en el fondo A poco no? A poco no mi dance? Si yo paso fotos de E-Unicon Con traje de navidad Lo pondré en el seco Tal vez La voy pasando Pero es que necesitaría que fueran transparente La transparente no son No Es un fanart Deberíamos asumir que esta es una misión normal ¿Cuál eres tú? Quien tiene que tener cuidado Tanto pensar te va a derretir Y hace cera La cera A ver Ronald Pasa algo Hola Noah No es nada No te preocupes No quiero distraerte de tu misión Puede que sea algo que nos afecte también Venga Dinos que sucede Tan cotilla Como siempre Acabo de encontrar una Con un gorro navideño De seguro desnudo Es buen tipo Supongo que Han oído hablar de la misión urgente Que hemos recibido esta mañana En matar guatemaltecos Hasta hace nada Estábamos luchando contra la colonia Sigma Lo que nos faltaba Mira Estoy muy seguro Que si de verdad Yo tuviera que guerrear contra guatemaltecos Y el general enemigo es Andy Estoy seguro que él se pondría La colonia Sigma La colonia Chab O la colonia de O algo así Algo así bien autista De verdad Me estoy imaginando a Andy Entre los enemigos La colonia La colonia de basados No sé A ver Díos mío Necesito que esté transparente Ya Ya me descargué Esta juega ¿Qué es esto? Padre Blade ¿Quieres más? A ver Ahorita yo hago transparente Queda rápido A ver Te buscamos Encontré una de Brigitte De Giti Mísil mira Twitter Es una especial de navidad Espero te guste A ver Ya fue Donde Le haré petición de Ronald En misiones Aceptadas Ah no Son tarjetas De Ok Supongo que Ok Necesito que me aportéis Todo esto Gracias de antemano Raba nos Esponjo O sea Me mandó de encargo El tipo Vale Tengo que Por cosas Vale Soyicitud Recibida Perdona Por meter Y hacer esto Pero Os agradezco Un montón A ver Está bien La gente Merece un regalo De navidad Permíteme Mejiaki Jajaja Let's go Joder Chicos No se pueden quejar De mi Yo estoy haciendo Unos cambios Harto bonitos Jajaja Espérenme A ver La voy a poner Ahí en la esquinita Pero déjame borrar Lo bueno es que El fondo es simple Así que Se puede borrar Rápido Lo malo que Lo malo que Yo no veo Nada malo Que hay un pequeño Spoiler Y después me acabo Aparcelo Ok No me Navidad Vale Para adelante Hay que Hay que tener Hay que tener A ver si encuentro Encontré una Esa podría Con traje así ¿Cómo? ¿Qué? Es que Ya hacías Las días San Jesucristo Ahora Diga Es una especie Navideño De los Simpsons Por eso Dice Xvideos Me manda un link Mira Este es un especial Navideño De los Simpsons Por eso dice Xvideos No les creas Sí Ahí me pasó Una página De Xvideos No mames Lo dice Luego Luego Ya estoy En Piti Buscando Fanar Aquí está EUNI Navidad Añitamos Ya 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 Pasé Vamos Como por otro Cada vez que juegues Xenorlet Como una eboli Xvideos Dependiendo Porque Quiero ver Cual debe La que te guste Al final Porque No sé Cual te podría Gustar Al final De las tres Hay tres La que Ah que hay tres Hay tres Cada una O sea Y esto es como En persona Que hay una guerra De waifu Hay una guerra De waifu Puta Herimos Que pedo Verdad Mi Tinta Mi Lo siento Hiaki Pero es necesaria Una EUNI Necesito Una EUNI Con menos Ropa Pero Tampoco Sin tanta Ok Ya fue No No Ya fue Ok Gente A ver Voy a quitar Voy a quitar Voy a quitar Esta imagen Ya Ya no Ocupo A Anatsuki Siempre Siempre Da buenas Cosas Ya no Ocupo A Anatsuki En traje De coneja Así que Yo voy a Reemplazar Por eso El tío Hiaki Siempre Se todo Déjame ver El video Sonia A la mierda Donde está Yo la vi Aquí Yo la vi Aquí Yo la vi Aquí Yo la vi Aquí ¿Dónde la dejo? Dios mío Entonces Miss Finn Miss Finn Esto te vale Guau Esto te vale Vamos a dejar de aquí No, 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 no No, no, no Mame Por si acaso Voy a eliminarla Ahí estamos Y aparece que Playder Descargó Seguro Ahí estamos Ahí dejamos Allá Un y atrás A la mierda Dios mío Me Aguardaré Pero para Acusarte Nada más Yo también Te quiero Mucho Dios mío Lo peor es que Si encontró Una No estaba Desnuda Pero Dios mío Está rozando Los límites ¿Han visto A las streamers Que están con Una línea Negra? Casi Casi Pero Yo también Quiero ver Entonces Ni siquiera Tenemos que ir Lejos Perfecto Vamos a Completar Este encargo De un plumazo Para ayudarme Chicos Me dicen Pulsate F4 Para encuerar Al gordito Dios mío Me has dicho Entonces Que nunca Apretar Yo quiero Conocerlo No encuerarlo A ver Ahora vamos Para acá Ahora tengo Que ir Demandado ¿No? Ir a Recoge Los Artículos Indicados Pues vamos De qué sirve Que si hay un equipo Así yo no puedo A la mierda Ah Pendejo Bueno Mis fin Estoy depre Por qué Sonia Pero hoy es Nochebuena Porque no tiene La imagen Te quito Porque no tengo Plata Bueno Esa es una Esa es una Muy buena razón Ahora que yo Dices Bueno Puedo entenderlo Pero no te preocupes Mira Yo voy a subir El ánimo Voy a subir Ese ánimo Para que esta navidad No se No se Sientan tan mal Pero no se Lo digan A nadie A ver Hiaki Tu imagen Servirá de algo Ya voy a mostrar Aquí En chiquito Ya fue Joder El mejor Miren Gracias por la hidratación Miren No estén tristes Está Euni Ok ya Mucha Mucha Euni Ok Mucha Euni Mucha Euni Ahí pase otra imagen Por chica Cosplay de Myrtra Qué basado el waffler Para cuando Mi fin No me lo puedo comprar También caros Ya fue Si Mi fin hace Cosplay de Myrtra Ya un costado Y por Por qué ¿Por qué De Myrtra? ¿Por qué no de Pyra? ¿Por qué De Myrtra es De Myrtra es De Myrtra es De mi favorito De todo el tiempo Yo tengo una de Giza pero de Genshin Impa, ¿quieres verlo? No soy tan fan de Giza Bueno, yo tampoco, la verdad Yo en términos de esto, prefiero a Jin ¡A Jin! Wow, eres de las pocas personas que he escuchado decir eso ¿Pero el que prefieres a Jin? Sí ¿Cómo que te gustan las menores si no llamamos? No me gustan las menores Literal me gusta Furina Esa madre tiene 500 años Yo sí me dejo grumear por Furina No hay de otra Y también por Giza Pero no es que quiera ver algo de Giza Yo sinceramente Mi favorito también es Furina y yo y Milla Pero si yo me dejaría grumear por Giza Pero ahorita no Está delicioso, pero no lo hagas Voy viendo el video de Twitter Lo voy poniendo aquí en Skinny Para que no se me dejo Y eso Ganju ¿Cómo? ¿Escuchaste Kiki? ¿Cómo? ¿Kiki? ¿Kiki? ¿Ambo Blade? ¿Qué ma... ¿Dijiste Kiki? ¿Blade? ¿Y blade? ¡Bla... ¡Ah! ¡Shenge! ¡Ah! ¡Shenge! ¡Joder! ¡Pero Bladesito! Es que... El peor consumidor de CP es aquel que no lo acepta. El Hiaki es uno de ellos. ¡No! ¡No! ¡Hola! Ahí estamos. Ya le entregué sus cosas a este tipo. ¿Para qué? Yo sería mucho si si hubiera dicho Kiki. Yo te creería que hubiera dicho Kiki. Es un mola. Es un mola. Es un mola. Nahira tiene 500 años, ¿ok? No. No, no, no. No, yo... A Nahira se le respeta. Está chiquita. Por eso yo le respeto como mujer de 500 años. ¡Dios mio! Yo... Yo la respeto como mujer. Hay personajes que no me dejaría grumear y Nahida es uno de ellos. Y tal vez Jaemiko porque me da miedo lo que me haría. Jaemiko es de la gente. Yo creo que ahí ya no sería nada agradable. Jaemiko es la típica que te dice. Mira este juguete y te lo dices en el video. Oh! Jaemiko. 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 El general Blade le dio like a mi video. Esa me hace feliz y me hace estos stream. Esto te es triste, Sonia. El dinero va y viene, pero los culos son para siempre. Ves por qué eunis god. A mi que me grumé la señora Bueno si basado Aún está calentito Está demasiado caliente de hecho Si a incinerar Está bien Sonia no te preocupes Tontarra Están pensando para avisar que hace falta En toda la tropa de golpe Por ejemplo yo siempre ando buscando Te trabo Desde la suerte pero son super chungos En contra El doblaje Si mando una petición Me puede ver todo el mundo Y si alguien acepta y encuentra uno Me lo envía Vale yapillo Tenemos una siesta muy sofisticada A nuestra disposición Y tu la usas para recoger hierbajos Corta tu pelo tío Chaval Chaval Nos corta tu pelo tío Tu tío Todos los soldados estamos en el mismo barco No sabemos si veremos el día de mañana Así que es agradable encontrar con alguien Que se ha acordado de ti Y de lo que necesitabas Tío Si es bueno el sistema Quien quiera que lo que pensara Tuve una buena idea Seguro que de vez en cuando miras En el iris de lo que están haciendo Tus amigos de Corona 9 Joder Mientras más palabras de español Dicen más ganas de grumer menores Es decir ¿Qué? Es que los juegos de Ninten Chats Rewind 2023 Blade Buscar Misin se parece al Torqued Porque se nota que viene del incesto No Tú vienes del incesto Ya nos estamos llamando incestuos Qué récord Yo vengo de los mollos Yo no vengo de nada Yo vengo de Darkrai Yo vengo porque Y eso es triste No tengo mamá gente Mi mamá es del mismo Darkrai Dios mío Y yo me quejaba de la sandía toda ranza Literalmente es como Bowser y Bowser Jr Es que Madre Cry mola Dios mío Y yo me quejaba que sandía ir al nada pone Desde que conocí a Darkrai me convertí en una morra sin padres Dios mío Y yo pensaba que la sandía ya estaba ranza Y viene el mismo ¿Broma? Dice no quiero convertirme en español Me están entrando ganas de jugar Final Fantasy 7 con mi tío Con el primo Manolo Tienes que Tienes que Aceptar Tardo o temprano Nos hacemos español El Cooks Yo jugué Con los españoles Ya vi que Diciendo ¿Por qué? Porque Diciendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acabo de notar que Euni tiene un tatuaje en el pecho Todo el mundo tiene un tatuaje Wow Pero es que Euni está escotado Por eso yo no te Obvio A ver A ver A ver Si te lo explico No creo que D-point Más en el pecho Está llamando Roald No es Soy individuo Ok Blade es morado Hola no Perdona Que te Que te da esta barra Pero me preguntaba Si podía Aperte un enorme Favor Claro Sin problema ¿De qué se trata? Es que antes Estaba repasando Las tarjetas De las Consecopedia De todo Quisque Y En fin Me he quedado Dado cuenta De que mucha gente Anda un poco atrasada Con los preparativos De la gran misión Se encuentran Cosas que les puedan Venir bien Mientras anden Por ahí de aventuras Les importaría Enviármelas usando Las tarjetas Va Y entonces Me va a hacer Llevar el mandado Otra vez Si se cuenta Yo no creo que afecte Lo de Lo de que está Tatuada en el pecho Euni Tiren La PC Del Cuy Feliz noche buena Papá Frita Y navidad también Si Enoch Feliz noche buena Y navidad Ya te digo Pero bueno Al menos Nos darán Una recompensa Así que yo voto Por Acerio Y todos contentos Muy típico De Jan Siempre mirarle Posible beneficio Antes de aceptar El encargo Pon Ojito Con lo que dices Bola de pelo Es que Es que Mira Como le hacen El culo A Euni Dios mío Dios ¿Por qué? No desaprovechan Hola Kudasai Feliz Navidad Guarra En Australia En Nippon Ya es Navidad ¿No? Creo que sí Feliz Navidad A Nemora Feliz Navidad A Nemora Y a su Y a su Simple random Dios mío Esto cuando lo dijeron Ayer y casi Vermito Es que O sea Tú Tú has visto Cuando Has visto Esos momentos En que ves Que una mujer Dice Oye Le dice a alguien Oye Ayuda Oye Hazme algo Y va un tipo Ahí Sin Sin objeción Hacerlo Así mismo Sentí Es que gente Ustedes no están Para saberlo Pero ya tenemos A una mujer En el grupo ¿Quién lo diría? No La otra es una Ia O sea Sí Ya Ya teníamos Una Pero Como casi No venía Bueno Al menos Esta parece Que quiere Quiere juntarse Más Uh No Una mujer De verdad Las que Las que Te dan Desarrollo No los No los Racistas Como yo No amigo La cosa es que A mí me da miedo Porque Te llamo Ane Que estoy en medicina Y que esté en Japón Es igualista Es igualista Es igualista Dios mío Pues bueno Yo dije Bueno Los caballeros Son conocidos Por ser Lo más Gay Que existe En el Belseverso No va a cambiar Nada La chica Yo era Antes Una persona Diferente Antes de conocer A chica Sí Creo que Te he contado La historia De la sopa Pero Joder Dios mío Me diste un desarrollo Aprendí a ser un Niagarto Pero No ese tipo De desarrollo Una mujer Esa es una obra Que le recomienda No Una mujer De verdad Una mujer De verdad En el chat Imposible Sí Se nos unió Una mujer Clipera Lo 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 rancio Es que Uno de aquí De nosotros No diré quién Aunque creo que Ya lo dije De hecho Pero que se queden Ahí con las dudas Y hay uno Que se le olvidó Ah Ya lo verán En resumido Sí Pues bueno La tipa Le dijo Bueno Ya fue a sacar Clips Oye Dame Clips Y el tipo Valle Da Clips Los Lo sentí Lo más Imposible Luego estoy yo Diciéndole a un amigo Bueno Un amigo Que se creó Un canal de Clips Solamente para el fondo Dios mío La única mujer En el grupo Y no chambea Hay un hombre Chambeando por él Increíble La esencia Está ahí Dios mío Fue Andy No Ahí se cancela el ataque Ahí se cancela el ataque Esto es Cuando se usa En una animación De golpear Y le hace más daño Ok De hecho Estoy orgulloso De Andy Él como un Un verdadero usuario De fuego Siempre Siempre Incluso Cuando la chica En presencia Dijo Fue a una mujer Ya se arruinó El grupo Estoy orgulloso En el clipero Que se ha hecho Andy Es que vas Andy Andy con dos huevos Una mujer Ya se volvió Mi del grupo Es que Mis fines Pan de Mbappé Nadie lo va a entender Es que nadie Entendería Lo basado Dicen La cancelación De ataque Era más adelante Ya pero Yo guatemalteco Ah bueno Yo guatemalteco No Esa es Esa es una carga Con la que Dios Ya se la dio Tiene que vivir Con eso Pero bueno Es que Lo peor Es que guatemalteco Si suena insulto Una peruana Old record Ya 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 Incluyen Todo en el juego Dios mío Cuanta inclusión Es que Progretendo Progretendo Tranquista Reamos nosotros Por cuáles No perderte Tú también No Cuy ¿Por qué? Joder Te dio resfriado Cómo estar enfermo Cómo curarse La enfermedad Busca en Google EUNI 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 Y ya está Estoy tosiendo No Uy Toma Toma cosas Calientitas Mira Uy Tú lo que necesitas Es que alguien Te caliente Y no te preocupes Ya llegó EUNI Ya llegó Ya llegó Ya llegó EUNI Que siempre está aquí Cuidándonos Lo voy a dejar así Al final del juego Al final del juego Va a ser gracioso Cuando tengamos Una de cada Un imagen De cada chica No jodas De verdad De verdad Yo No sé Cual te va a gustar más Yo No sé Por EUNI Está Mío EUNI 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 Lo peor es que Hace un callar De ella chucha Mira Kui Yo digo Que te va a dar Fiebre Entonces Ojalá que no Porque la fiebre Es jodida Es de las peores Cosas que te puede Pasar No hay pedo Porque Kui Puede correr El warden Y se llamó Tiempo Hasta que Se queme Su casa Que pedo Un día Toma Agua pectoral Con limón Y jengibre Chupa limón Naranja Mandarines Cinemática Y vitamina C Que pedo Mientras tanto El lance Tanqueando Todo Como tanquear Tu muchacho Pero creo que Ya se lo van A papear Bueno Ahí está Ya 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 Curo Ni modo Combo libre Por cierto No sabía Si estás al lado Del lance ¿En serio? Hay un circulito Ahí Los circulos Hay uno de ataque Que le hecha ahí Y el que está Ah si Si estoy adentro Creo que Me hace menos daño ¿No? Es que Es que La partida Hoy voy a comer Panteón Quiere ser rico Y dulce No me suena Es que Sayoya Quinaldo Pero simbolista ¿En qué skin? Para las tortugas Ninja Y Mr. Beast Bueno Se puede entender Yo puedo Perdonar Más que nada Más que nada Por el Por el Mbappé Y el Mr. Beast Mbappé Quiero decir Panetón Panteón Ya fue Aquí 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 hay un Fanboy Como en el Shen of Y2 Porque así Si podemos decir Que haría Mbappé No Lance Es que es muy Saberito Es que es una cosa Tristemente no La cosa se puso seria Regañé a Lance El gordito es el Femboy No Que es un Panetón Tristemente no Es un Panetalleno Que es rico Y hay en Perú Brasil Y Uruguay El panetón Está bueno Está bueno Oh Ok Bueno Tal vez El jefe final De DLC Dios Mil Valle del Feto Al fetito Al fetito Fetito Camaradería Salva al 16 Pelotón Al número 16 Del pelotón De apoyo Bueno Hola criaturas Muy bien Podría pelear Contra estos perros Que son nivel 6 Y subir un poco más Si porque si no Me voy a quedar Bajo de nivel Koi Club Kipea No En serio Dejiste a Chepina Potente La leyenda De Koi Club Va a seguir A la vez Ya fue Ya fue Ok Te acabo de ver Y me dio Cosa El panetón Ya Ya Y azayas En la cabeza Tiene la función Aparte de verse Raras Creo que es A ver Aquí hay una parecida Pero no tiene azúcar Ah bueno Ahí también Hay con azúcar Pero un pan con paso Panetón Panetón Ahí estamos ¿Por qué te dio Cosa el panetón En azúcar ¿Por qué te dio Las hallitas Sí Yo creo que De serio Lo que le dijo De las hallitas No creo Que el pan O el pan Está feo No me dio Cosa Y azayas En la cabeza Pero Se lleve Bonita No mames Saben A EUNI Ahí estamos Ya tengo Otra Pero ya Salas Se lleven Bien bonitas Mírala ¿Acaso no te gusta Cómo se ve? Ya fue Ahora EUNI Pasó del 9 Mira No te gustan Sus hallitas Se lleven Bonitas O al menos Eso creo Yo O sea No se lleven No veo Que se lleven Raras Solo se me ven Como muy La hacen destacar Ajá Ya hacen Curiosa Dios mío Mi rey Mis fin Mata Dark King Por favor Por Esparce Porque Fue a decir A Chepina Ok Dark Te mataré A no ser Que me A no ser Que me consigas Un panetón No sé No sé Me dio curiosidad El nombre Panetón Yo soy Eterno ¿Mis fin? Comento Para dar una idea La EUNI No es la tica Típica Oh no Dejen me acabar Terminando Aguntar A ver A ver Cánto Ok Mira yo confío Uy no No es para acá Ok Tengo que seguir Por acá De hecho No Ni siquiera Me está marcando Tengo que poner La misión Creo Camaradería Preparativos Para la batalla Pues esta Bueno Voy para allá Ve para allá Mis fin Solo tengo tos Por ahora Mi temperatura Está normal Me da doy horas De cabeza Pero es más bien Por la ansiedad No pero aparte Si Se está diciendo Que ese calor Te puede dar fiebre Buah Mis fin No te quiero eso No es que te quiero Hypear de más Pero Mawamba Es un personajazo Mis fin Alguien te dijo Fan de Swarar Online ¿Qué hacemos? Nada Él merece Vivir equivocado Si pero Aliciation Es bueno Aliciation No más No respeta A los fans De Sao Dijeron Dijeron que Lo que más me gustó De Sao Es de Oma Smith No los perdonaré ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno Lo que más me entretuvo Fue la parte De este De algún Gale Online No sé A mí me gustó Toda la La trama De que fuera Un Un tipo De esos Que sobrevivió Técnicamente Y este Y este Iba Como en busca De Kirito Y la trama Era como Buscar Quien era Y pues Sinon Se me hacía Muy buen Personajo Era muy Interesante No Ahí se pone Ahí se pone Buen Ahí se pone Buen ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Sí 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 EUNI 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 Mispin Te gustan las pasas No Dios No puedo ayudar AUNI ¿Verdad? No No Eso Si no PAM Dios Empezamos Muy mal Esta cosa Me papeó Ok Ok Hora de cambiar Estrategia Voy a cambiar El complemento Porque creo que Necesito más Ataque Daño especiales Acuáticas ¿Tú crees Que la piedra De ataque Me sirva? Dale A Lanz Ve a Lanz A Lanz ¿Se le doy Máscara negra O cuál? Algo que aguante Es que no veo Tu pantalla Espérate PV máximos Ahora Ahora sí la veo Eh PV Claro Dale PV Máscara negra O 20% Ok Ok A A AUNI Le doy algo ¿No? No Dale Índice de bloqueo No Sony Dale 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 Índice de bloqueo Ok Índice de bloqueo No puedo Tío Índice de bloqueo Ahí está Ok Y A AUNI Lanz De vida Voy pa' que aguante Ok Y A A A A A A Maguamba Maguamba O se Dejo Ya cintas De plumas Quítale Quítale Eso Porque el Bicho No es de aéreo Maguamba ¿Qué hace Máscara negra? De hecho Creo que No puedo Ah No 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 puedes No puedes Dale Dale La nueva Piedra Ataque No puedo Tío Ya me está La guarra Deja a mi Novia En paz Dale 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 Daño El Tres Terrestre Oye Ahora Si No se Si Cuenta Ahora Con El Terrestre Creo Que Si Creo Que Si Pero dale Te está Pegando Y tú No Ok Vete Al lado Del Al lado Del De Al lado Del De De La De Bueno Vete A Tres Ok Buena Estaba Eso Hubiera Sido Pixie A Prote Y Y A Sirena Cogían Lo de Creo que se refiere a lo de Sao No se Es que Ah La hermana Joder A mi La primera vez Que vi el Sao Este de Hada Se me hizo muy turbio Que su hermana La hermana Gustara De Kirito Pero bueno Lateral Vea lateral Y te dice Dorsal Para atrás Ok Era como Venías de Daos Del videojuego Y pasabas Abas Al Al Cesto Pero Es un gran animal Dios mio Un poco descolocante Dios mio Lo que has dicho Te va a mejorar Y a Prevenir Sería enfermedad Vamos a matar a Euni Ay, Dios mío, me mato Vete a regeneración, vete a regeneración Oh, sí, aquí a regeneración Dios mío ¡Nos está papeando! ¿Cuánta vida tiene esa cosa? Tiene un chingo Uy Te dije que este es lo difícil del inicio, eh Esto ya, te pasas el tiempo, se vuelve más fácil Ok, ok, ok Atacarra, te mató a Uno y a todos Confía en Mawamba Ya, yo mataron Dios Lo de ahí Lo fixo diría que hubiera una cabaña Dios mío Pégale, pégale, pégale Me barrieron Iniciamos tan bien y terminamos tan mal Me barren, gente Pi, pi, pi A ver Muy bien Ok, ok, vamos bien Ay, Dios mío Como me papean El Shenovey se parece a MH de tanto monstruo que veo Monster Hunter Oh, Dios mío Hell's turn No enviamos tan mal A ver A ver amendar Hola ¿Quién? Oh, ya crece bien Shenovey Shenovey Law Ay, 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 ay Ay, ay, ay Sí Tres Mi ¿Tres Pero sano ¿Tres D게 Este de las guanas de Merechiki, de Merechiki. Ah, sí, pero ese es el 2. El 2 es buenísimo. Ya, lo voy a hacer. Es mi favorito todo el tiempo. No he llorado tan... Uy, se lloren, se lo bruto. Bro, EUNI... EUNI utiliza? Pero tienes que uno de defectas porque te pierdas. No puedes reunirla. Tienes que confiar en la... Pero EUNI... Miss King, gracias por el Array. Pero EUNI se murió ya. ¿Y qué vamos a hacer? Bienvenidos, como les fue con Miss King. Voy a aprovechar y que se yo papea él, supongo. Buenas Miss King, ¿cómo estás? Mi foto. Aguanto bastante, pero... Pero bueno, confío. Yo estoy un nidito de vida. No tengo más tanto. Que cancela la animación de golpear. No tengo más tanto. Que cancela la animación de golpear. No tengo más tanto. Joder, no puedo verles de un par de Miss King. Que increíble. No. Que discorporio. ¿Cómo van? No sé. Ay, fina. No pueden ver a que compartan. Lo measte. Lo measte, Miss King. Vamos. ¿Seguros? Ah. Sí, sí. Se acaba de morir y a Hitler. Ya revivió. No se preocupen. Gracias, Yatsiri. Vaya caballero de Minsin. Sí, eh. No, Miss King. Eso fue una pelea mejor que cubrir con rogollo. Ay, Dios mío. Pero como me papeo, eh. No, bueno. Tampoco era muy difícil. De verdad. Ah, o sea, no ya podía cambiar porque él no quiere estar en mi equipo después. Oh. 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 Hola, Williams. Joder. Gaby es un amor de persona. Está aquí. No. Pero. Pero. No, pero. No, pero Gaby me habló para felicitar. Oye. ¿En serio? Oh. A ver. Ah, mi amigo Saurus. Ah, me acaba de felicitar Saurus. Ah, me acaba de felicitar Saurus. Sí. Ah, me acaba de felicitar esto. Sí. No, no. 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 No, no. No, no. 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 Y ese pájaro gordo Es este Es mi compañero Es como Es como el que tiene más experiencia de nosotros Es el viejito Gordito God Cada uno tiene 10 años de vida Es lo que escuché que tienen 10 años 10 años de vida Pues cada vez que Cada vez que compren 10 años Le dan una despedida Y el tipo ya se tenía Al mes que le le daba despedida Que como algo increíble Y que hiciste un gran trabajo Ok Le hacen una ceremonia Esto Mira Hiaki Por favor Quiero que este gordito Regrese ahí con un cuerpo mecánico Todo épico Y diga Regresé por mi trono Este gordito Yo espero Verlo después Ahí a medio juego Ahí épicamente Diciendo Regresé Y atacándonos Sin contexto Pero así te Mi sim Pero así te Spoileron el juego No 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 Gordito Ay Seguro No Sí No 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 Yo voy tirando Bueno Y cada uno creo que está Arededor de los 15 y 8 años Porque le aceleran Los primeros 10 años de tu vida No se coman todo el chocolate De la canasta Pero cuy ¿Por qué te comiste Tantos chocolates? Que venga como el 40k Va a regresar como un dios Va a decir Hola tonotos Y va a caer del cielo Y nos va a atacar Aún nos queda mucho Mira Si no Si no es eso Que tenga ahí una familia Ahí toda feliz A ver Voy a ver si mejoré Hola tonotos Es muy buena Midsin haciendo rol De verano yendo a ver Y una mega paloma Es Perú contra Guatemala Y mira El líder enemigo Es Andy Porque sabes Cómo se llaman Los guatemaltecos ¿Cómo? La colonia Sigma No me puedes negar Que es algo Que Andy se pondría Pero a ver Es que no es una colonia Es con muchas colonias Por cada nación Pero es que Andy Si le dijeran ¿Cómo lo pondrás A tu colonia? La colonia Char La colonia Basada La colonia Sijo Algo así Yo pondría Eso también lo pondría A Mente Vinga No inventes Sonia Tienes urticaria Pero no tomes Te va a hacer daño Tenía hambre Y eran las 3 a.m No pensé Que me iba a doler Ir al baño Bueno Depende De que tan rápido Te lo hayas comido Pero que no tan rápido Toma Oye ya está Pues si me me dio Mejoré Tú te comías Tú te comías eso ¿No? O sea Me veía apetecible ¿Eso? Exacto Yo la frita Ahí va Pero bueno Muy escamosa No sé Le quita las escamas Al cuchillo Ahí La pone ahí Le fría Y luego te hace Una fotita frita O sea A una patita Una patita Una patita Mira Mira Sabes que si me comería A uno de estos ¿Sabes que si me comería? Me debo Pero bueno Eso todos Sí También estás diciendo La comida favorita De todos Euni Y espérate Que aún no conocen A la 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 Me encanta Me encanta Como crece Se activó Como un Un Este Neuro Neuron Activation Cuando dijo La Tom Ayuda Llegaron a Perú Sí No Yo sé Cena Mierda WTF Llegaron a Perú Sí Así me reciben En Perú Me quieren matar Los residentes Peruanos Mis ¿Por qué estás En mi Perusalén? Me dijiste que matara A Nequito ¿No? A eso vengo Vengo aquí Con mi grupo De De Este Ayusines A matar A Nequito Lo malo Es que nos están Matando Llamas Mutadas En el camino Cena La peor De ellos De ellos Brotas ¿Eres una mierda? ¿Qué dijo esto? Prokukkiwis No sé quién es No sé quién es Sena Así que no sé qué decir La verdad Sena es Jesus Cristo ¿De qué me hablas? Está mal Miss Finn ¿Te gusta Kung Fu Panda? Sí A ver cómo A ver Unimos en God ¿Me vas a decir Dios de Taeyong? No por favor ¿Taeon Cristo? Padre Taeyong Oye No Nos paperon Nos perros No mames Nos paperon Nos perros Mejor ya me voy Todo esto es culpa De ya me va a curar De ya me va a curar Mis Finn Viste el drive El video Aún no Aquí está La tango chiquita Senos planos O algo así ¿Cómo es eso? Justo Justo Acabas de mandar mensaje A la vez que Gaby ¿Qué? Para hablar Yaki Me ¿Qué haces ¿Qué haces Me Me A ver? A ver Es que Es que Es que Es que Ten en cuenta Esto Gaby Estás tratando De competir Contra la imagen Que pasó Blade Esa imagen Es poderosa Nada más A ver Blade Mira Si quieres Que nos guste Tu Tu tombo Chiquita Tienes que Traer Tallería Pesada Pero tampoco Tan pesada Mira O sea No puedes Competir Contra esto Que pasó Blade Blade Gana Blade Gana Dios Me acabo de imaginar El putísimo Blade Este como El Thanos Gana Ambos Papas Bonita Pero esperaba Mejor Si no O sea Yaki Me manda Esto El putísimo Blade Yo voy a buscar Mejor Imagen ¿Cómo Se llama Es que Es que Es que Esa 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 Pero la que Te mandó Yo tuve que Borrarla Es que Es que Mira Crece Mira No sé Si puedes ver Que estoy Transmitiendo El juego Déjame Transmitir Otra vez A ver A ver A ver Estoy Viendo Tu directo Ah bueno Mira A ver Donde está La chica Mira Dime que Esto no lo hicieron A propósito A ver Donde está Ven aquí Trae ese Puto Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Eran No se Deja A ver Es que Santo Puto Es que También Eoni Es Jesucristo Dios Mío Ese Puto Es más Grande Que Cualquier NPC Tiene NPC Femenino Oya Como Que Como Que Tiene Uniforme Miss Deja De Acosar A La Niña No Es Una Niña También Puede Que Le guste Mucho Este Es La Mente Del Juego Como Hola Moon Player Feliz Noche Buena El Blade Si es Sábado Los Fanarts Encontré Un Fanart La Switch Tiene Una Función De Cámara Voy A Esquivar Miren Yo Yo Sé De hecho De hecho Yo Soy Consciente De Que Tiene Una Función De Cámara Se Baño Con El Proto Así Con Dos Huevos Miren Nomás Lo Que Grabe Bueno Y También Al Anser Que Pedo Está Mamadísimo A ver A ver A ver A ver Lo Pero Es que Si yo Grabe What The Fuck Amo Missing Oya Inge Que Mundo Tan Hermoso Engie Aquí Aquí No Aquí No Hay Género Aquí Te Puedes Bañar Con Todos No Importa Que Sean Un Mundo Hermoso ¿Cómo? Esta imagen Me la guardo Blake ¿Cómo? ¿Pero qué se están pasando? ¿Cómo estás? Grabaste por estos personajes masculinos No O tal vez Hemos llegado al punto de encuentro antes de lo esperado Gracias a ayuda Magwamba Ya se fue Magwamba Ni rastro de su equipo La patrulla de Marte iba a la cabeza Imagino que estarán en otro punto de encuentro A ver A ver Te paso yo una La misión no ha cambiado Esperamos aquí El inicio previsto de la operación Vale Yo bien Yo bien andaba dormido Y tú Pues aquí jugando Che Novia y tres Ahora está Mamma mía Arquero fiero ¿No va a pasar algo? Es que mi amigo El gordito Lo mismo de antes Deja de comerte el tarro Estás bajo mucha presión Eso es todo El mundo pelotijo Cae al inicio Hay niveles en el mundo espiritual Pero le doy una explicación seria Lo de que Lo de que Taiyong siga vivo en el mundo espiritual Mis fin Sabes que grabaste a los chicos Porque eres un Sony gay No Yo grabé Ustedes piensan Que si yo quisiera grabar A los personajes masculinos No pondría esto aquí Lo puse porque feliz navidad Lo puse porque feliz navidad Vean esto Incluso De verdad creen que yo Mira si yo Si yo hubiera Si yo hubiera grabado Por los personajes masculinos Te diría fotos De los personajes masculinos Pero miren lo que me están pasando Ay Dios mío El Blade ¿Cómo me gustan los trajes navideños en guarras? ¿Qué guarras? Eso no es para confundir Como Darkrai Con el cartel El cartel de One Piece Puede ser No se me recuerda No se me recuerda Yo venía al 2021 En entrada De 2022 Hola Santi Si te recuerdo ¿Cómo has estado? ¿Qué pasó? Creserio Pero Creserio No me puedes acusar No está bonita Ya chica Al final Lo más atractivo Al final Al final Seamos sinceros Lo más atractivo Del juego Es Rex De Xenoblade 3 Cuidado No Según yo Yo transportaba El mundo De los espíritus Pero Igual ahí Sobrevivió el Taeyong O lo revivieron ¿Quién sabe? Miss Finn Es el spoiler Si te enseñó El diseño De Rex De Xenoblade 3 Yo creo que sí Está en los trailers Yo me quiero sorprender Pero Blade Pero Blade Padre Blade Padre Blade A la mierda Blade con 50 Tateras de porno De unis Que la acaba de conocer ¿Bladesito? La acabas de conocer Blade Ah mira Puedo subir de nivel Guardar O llamar el equipamiento A ver Subir de nivel ¿A quién subimos? Acabo de encontrar Una foto De todas las chicas De contraje de conejita Pero mejor No la Mejor no la paso Porque no has visto Ninguna de las películas No 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 Se la pasa Yo ya me había visto La mitad No sabía Que la he hecho En Olí Nada más Hay que subir A nuestra War A EUNI Y al Papucho De Lance Mejor deja El Discord Puesto No porque Correr es Que me banen Uno nunca sabe Y a chica Como entrena Pero padre Padre Deudas Blade Deuda Casi es de ahora Ya Ok Vamos Repasemos los detalles De la operación Nuestro objetivo Se encuentra En el valle Alfeto Se encuentra Una fuente De éter Desconocida Nuestra misión Es investigar Y destruir Rico Ha marcado Coordenadas Tu mira Mapa Para ver Bueno El grupo De avanzadilla Debería de haber Llegado Ya al punto De contacto Acordado Pues ya es Hora de que Nosotros Nos movamos El culo También El culo Aún Ni va a mover El culo Pero vamos Al tajo Cuanto antes Muy bien La puta Madre Hace Demasiado Calor El culo En la olla A la mierda Bueno Volaron Por los aires Con un cañón De callo Encima Tal que Lo destruyan De forma Física Y lo enviaran En el mundo Espiritual Eso no es Seinen Entonces No sé A veces Era deidad Pero me salió Autocorrecto Pero Deja de Autopercibirte Con el conductor De drag Es que Moon Esas son Las verdaderas Experiencias Navideñas En familia Random Si mandas Desagüerra Te dejo Decir Golfo ¿Por qué no nos ayudas Una Me quiero Cuidado Amén No es noche buena Si no hay problemas Familiares Y no es año nuevo Si no hay peleas Por los terrenos Es algo ya De ley Buenas Amens Estamos viendo A los A los Papus A los Xenopapus Comunicación Interrumpida Por interferencia Pero 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 ¿Qué pasa? A la mierda No mames Gente Andan pasando Porno de uni Por aquí Pero Pero Yo nunca Me quise ¿O qué? A la mierda Se supone que Navidad Debería dar frío Pero me siento Como si estuviera En una olla Haciendo mencaldo Es que Es que Cuy El cambio climático Está potente Ahora Navidad Lo vamos a tener Que pasar Desnudos Todos No digas Misswin Mejor Pásalo ¡Pam! Lo 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 que más Me sorprende Es que Es un juego Que Apenas Estamos jugando Y ya Está Ya están buscando Porno De la De la Tipa De uni No 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 O sea Lo que sabemos De ella Es que es parte Del grupo Que es como Es este Es de a Healer No sé Parece que Los quiere mucho A todos Es un poco Fuerte En cuanto a Personalidad Es todo lo que Sabemos Tu primero Missy No Yo no 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 A la Mierda Pero Y lo malo O sea No me estoy Quejando Pero A ver Tu primer Missy No Pero si Eso hace Siempre Bueno Eso Si Pero a ver Yo admiro El diseño Del juego Porque Está Bonita Lo admito Me equivoqué Al ponerle un 6 En En el tier De waifus Le puse 6 A la tiba Por eso Kukiwis Me mató Me pagó La conejita Y me dijo Missy Haré que juegue Xenoblade 3 Y aquí Jugando Xenoblade 3 Mientras veo A veces El poto De uni Encontró un fanal En la escena de baño Pero sin lectura Oh dios Está bonita El putísimo Unix Fan de las 100 novias Y de blue Dios mío Abriste los ojos Euni Me está haciendo Abrir los ojos Mucho A la mierda Dios mío Pero como Se esmeraron En ese cuerpo Oye Mixer Creo que a mi Me puse Baja nota Perdóname Por todo Kukiwis Engie Engie Los dos Estuvimos Equivocados Pero ahora Podemos abrir Los ojos Bueno Todos se equivocan No te preocupes Este Kukiwis Yo les contaré Acerca de Xenoblade 3 Chato Chato una pregunta ¿Ustedes no Irónicamente Consideran a Miss Fin atractivo Porque yo Yo si Es bastante Atractivo ¿Cómo? A ver Muchas gracias O sea Ya es más De lo que me dicen En la secundaria Tengo Tengo un récord De que Ninguna mujer Me haya dicho Atractivo Todo lo contrario Sigan pasando Material A la mierda ¿Por qué? ¿Por qué mierda Meten a la guarda De este título Uno de sonción A la mierda ¿Por qué? Esas tres Putísimas Perros Dios mío ¿Cómo que te gustan Las mujeres Güey? Me voy Mira Al paso Que voy Viendo Que ninguna mujer Me dice Guapo Y soy hombre Y estoy empezando A reconsiderarlo ¿Eh? Si en 10 años No No tenemos pareja Que nos casamos Es que miren Si en 10 años Ninguna chica Me quiere Pues mejor Voy a ver Un hombre Ya fue ¿No? No hay de otra De hecho No Un hombre Sabe reconocer La belleza De otro Chicos 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 Ya fue Dios mío Esta 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 La voy a borrar Pero Ojalá Euni Me cubre Así A la mierda Es que miren Lo que están pasando Si ninguna mujer Me quiere Me volveré La mujer Ven nomás Dios Dios mío Dios mío No la conocimos No bajes No bajes Yo llegando a la casa De mí Cien en 30 años Con un ramo de rosas Es lo único Que me queda Iruma Nadie me quiere Son desventajas De ser un Mora Ay no Ah pero cuando venga Yugi Bastard No se queje No Misfin Yo quiero ser igual De femenina Que tú Pero no soy femenina Hola Comodo Mucho porno Mira ¿Cómo? Me creerías Si te dijera Que empezamos Jugando un juego Y de repente Empezaron A mandar A la verga El Mora Pero Puta madre No quería usar Y aletal Pero me obligan Mora ¿Por qué? La verdad es que Me lo queremos Yo me quiero Mora Me porto bien Yo te toco Tu nombre Porque te quiero Sigan porneando Sigan porneando Sigan Chenobreida La verdad es que Si me lo cree Nosotros te queremos Amo Misin Dios mío Es que mira Solo 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 hemos conocido Una mujer Bueno Las NPCs Y esta Y yo estoy empezando A mandar Forno De ella Pero Pero a ver Pero mira Mira Mora En defensa De mis amigos De todos De todos Los Modelos De chicas A estas Hicieron mucho Culo Ahora encuérate No No Aún Aún Tengo No No Se preocupen Amigos Todas las fotos De Uni Después De su baneo Se quedarán En mi galleria Y así Los recordaré Por al menos 10 años Más Ad Por el Fuego Cario Salva Me tendré Que olvidar De todo Y dijiste Que existen Por lo menos Tres Mejores Vamos A ver Si es Cierto Miss Finn Llevamos Dos horas Yo digo Que es tiempo Suficiente Para empezar A buscar Fanarts Es que Ni siquiera Estoy buscando Ellos Lo están Buscando Ah no me quejo Ah no mames Ay estos Estos si se ven Potentes Creo que Me van Me van A comer Lo peor Es que no hay Otra Solo hemos Conocido A una Este es El verdadero Sentimiento De Dios Mola Conocemos A una Mujer Pero no Una mujer Real Una mujer Ficticia Las buenas Pam Adiós Si Digo Si Dios Quiere Yo tengo Unos Fanarts Dios Quiere Dios Mi Vey Das Un Mega Un Drive Con Los Fanarts Es que Creo Que Drake Va A Hacer Un Drive Y Se Les Va A Pasar A Kukius Viste Breaking Bad Pero Star Wars No En mi Defensa Breaking Bad Lo vi con Mi Papá Uy Dios No Esperaría Menos Hola 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 Espera Ese Siruma Hola 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 Iruma Tom Bueno Pues no estuvo tan difícil Ya voy a ganar Creo que ya Si me sirvieron Tus consejos Es que ustedes no están prestando atención al juego Ustedes están mandando porno de uni Yo ya se explico pibes Yo ya se explico pibes Lo que pasa es que estamos en un mundo en guerra Y pues aquí mi escuadrón y pues aquí mi escuadrón y yo que ya no es escuadrón porque uno de los otros se fue a otro escuadrón Espantaron a Mora Espantaron a Mora No Estamos peleando por el bien Estamos luchando contra los guatemaltecos del futuro Muy tarde Muy tarde Fue un buen cocinero de metanfetamina Yo pido ser el abogado Yo no cocino metanfetamina ¿Para cuándo vemos la película de D&D? ¿Hay película? Oigan pibes ¿Cómo se regresa a la parte 2? Pero esto no se trataba de los fanarts A ver Supongo Papá ya no quiero ser un Mora Perdónanos por todo ¿Cómo? Tú y Iruma serán esperanza ¡A la mierda! ¿Hice movimiento? ¿Qué mujer? Me estragó, man Ya esperaba que alguien dijera ¿Qué mujer? Mi mujer Ahí la razón de los fanarts Es que Euni madre No mientas, cukiwis Le dices madre Porque quieres que te termine ¡Ah! No, yo le digo madre Porque quiero que me mamante ¿Por eso? Dios mío Mi vieja Soy ese Soy literalmente ese Me voy a amarrar así el cabello con Con coletita Cuando juegue Xenoblade ¡Con madre! ¡Qué basado! Ya fue, ya fue Quiero que cuando me representen Los fanarts Quiero un laguito con una almohada Salva el pelotón 16 ¡Ay Dios mío! También se les suena encumiendo ¡Euni será la madre de mi novia! ¡Como Amens! ¡Amens! ¿Amens? ¿Qué? ¿Amens? ¿Qué? Valena, Amens Yo sí Atención Háganme caso Por la puta madre Háganme caso ¡Estoy apretando! ¡Estoy apretando! ¡No mames! ¡Estoy apretando! Ahora me voy a dejar un rato ¿Vamos para acá? ¡Aprétalo! ¡Aprétalo! ¡Por un tiempo! ¡Estoy apretando ZR! ¡Aprétalo! ¡Pero estás apretando suficientemente fuerte! ¡Dios mío! Ya fue No, no entendí Bueno, no dejes A ver, ¿y ahora? Hola, pibes ¿Cómo se pelea con uns? Dale muchas veces Dale muchas veces ¿El Switch Bodrio? Sí, yo solamente jugué el primer juego ¿Switch Bodrio? Bueno, dale pa'lante Ya fue Dale pa'lante Ni modo, pibes Ahí se me cuidan Espero Espero que les vaya bien En la pelea Ah, espera Es que Es que Cabra a ti ¡Ay, me pueden pegar! A ver Ah, no Yo pensé que me podían pegar Olvidalo, dale pa'lante No tengo enemigos, gente No tengo enemigos Ahora sí tengo enemigos Oye, ¿qué pedo? No Háganme caso Me di cuenta después Hola, pibe Pues está ya todo traumado Nos vemos Nos vemos, Kui Te preguntaron si querías ayudar Y dijiste que no A ver, en mi defensa Ellos pueden solos Un verdadero amigo Confía en su escuadrano Puede pasar lo que pasó ayer Con Chimchenchi Sí Pero sí Cuidado con los drogadictos Siempre piden algo Porque yo lo sigo Dios mío Yo sé que es una mujer Lo que lo hace No mames, Abinito Ya ni se entiende Ni se entiende De todo el pinche textote Ya ni se entiende De quién habla Ay, Dios mío Ay, se fijó este Bueno, ni modo Hola Hola What? Estás atracado Jugando y atracado De 2022 Sí, Europa El robo Le robaron Están jugando Sin up late Coger de ya No, va a ser Hasta después Le Hay que decirles Feliz Navidad Así en el COVID Es posiblemente Se ocupaban Feliz Navidad Andy Misvin, cuidado Mixer te quiere coger Ay, no ¿Por qué? Vámonos Dije con G Bye Bueno, supongo Que tengo que ayudar A este, ¿no? No, no, no Dale palando Ah, sí, también Pero yo, yo Yo te juro Que lo ignoré Pero bueno ¿Tú lo ignoraste? Ah, bueno Ah, bueno Pero tampoco es que Tenga mucha vida, ¿no? Sí, pero Pero ahora Otra voz Nuevo ship forzado Mixer por Mispin Yo ni siquiera Lo conozco ¿Quién es Mixer? Es Mixer Mola Es un Mola Ah, bueno Es un Mola Es un Mola Joder con la detective de Yofukashi Lo hace bueno, ¿no? Yo siento gente Pero desde que vi El culo de Engi Digo, desde que vi a Engi Desde que vi a Bochi Nada es igual Ahí es Bochi ¿Quién es el mejor culo? ¿Bochi o Unic? Dios mío Depende Estamos hablando De fanarts Estamos hablando Si estamos hablando De los fanarts Están igual Pero a las Molas Les gustan menores Mis finentes En esa categoría ¿Yo sí? Una vez Engi me dijo ¿Cuántos años tienes? Le dije nueve Y me dijo Perfecto Nada es cierto Es que deida de Engi Disculpa de mí Sin por ser tan shippeable ¿Por qué shippeable? Perdóname por todo Mixer Un Mola Un No Mola Vamos Yo soy un No Mola No un Mola Natsuki no Mola Natsuki no Lo peor es que Hay unos No Mola El Mixer No Mola Darkrai no Mola Natsuki no Mola Que es un clipero mío Que se puso Natsuki no Mola Me pido Me pido ser Dios mío Me pido ser chévere Es que Yaki chévere Joder No perdóname A mí sin por no saber leer No Pero aquí La gracia es que te diga Mola Porque eso Te va a enojar No se metan con los flipas Somos dos Yulo está muerto En serie Dos flipas Los cliperos También tienen cliperos Yo tenía ya hace mucho Pero murieron A ver Yo tenía cliperos Pero morían Al cabo de Dos clips Yo quiero hacer un bacano Ahora evolucionaron Hay uno que se llama Mis Finclips Que incluso ya me Ya me va a superar Chale Ahora entiende Darkrai Mis Finclips Está lucrando Con lo que yo podría hacer Pero que no lo hago Por weón A los no mola Les gustan Las viejas Sí Me lo confirmó Alguien Nos gustan Asmadur O sea Los no mola Son los que dicen Ven a mi abuelita La abuela La turbobuela Pero Andy Le gustan Un traba Bueno Andy Andy es un Andy Lover Él es el Andy Lover Primigenio ¿Por qué Está tan corteado? No lo sé ¿Por qué lo es? Oh my god O sea El concepto Andy Lover Nació Y murió El mismo día Pero lo trajimos Stream Para que Todavía sobreviva Pero los Andy Lover Primigenios Murieron Murieron Muy rápido Bueno Aquí se viene El piquito Mawamba De Mawamba Joder La putísima Sinnovia Confirmando Hace una temporada El autor Déjenme proyectar Porque si no El autor De Cobrava Siguiendo que Tienen que Viendo que Pues Podrías Arriba La esperanza Abuelita Pico me trató De mole Y amantes De mola No Dark No Andy no es Rodic Lover Le inventamos Un término A sus fans Que son Andy Lovers Se dedican A coser VTubers Es que Siempre que veo Que Andy Lleva a Raid Alguien Es una VTuber Y siempre Alguien De su chat Dice Vamos con Una VTuber Y colina Y yo ¿Qué? Y dije Buah Así que Estos son Los Andy Lovers Algún día Que es peor ¿Un Andy Lover O un Rodic Lover Es complicado Yo creo que Un Rodic Lover Sí Un Rodic Lover 100% A mí Me molesta Que un MOLA Me llame amigo Yaki, yo te quiero pumiar, esto me hace un... Los molos. Prefiero que un amigo me llame Mola, a que un Mola me llame amigo. No, Yu se murió. Se murió. Pues así es de aguerra, ¿no? Pues ni modo. Este es Colombia. Otra vez está en el stream de Andy y se rides a VTubers. Es que Andy ya se rides a VTubers. Y sin testar a facción México. Dios mío. Son monitos. Mira, mira cómo se come ese pan la guarra. No, es una torta. Mira cómo se come la torta la guarra. ¿Qué? 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 Ay, Dios mío. Es una obra con huevos. Pues ya murieron como tres personajes. Y murió un ejército entero. Sí. Pero ahí se murieron todos. De hecho. No perdona ni una. Todos se mueren. Me da risa que hasta tienen falda las guerreras. Ya fue. Ponte el dolor a Nekito, Sonia. Así los espantas. Nacido como mola. Criado como repollito. Es como cuando aquí metieron a una mujer. Y todos dijimos al mismo tiempo. Oigan. ¿Por qué los clipperos de Bale. Se están hablando con la mujer? El chico. El chico es un chiller. Yo te diré eso. La chica de los dos aros. En un tanque. Y la otra es un atacante. Yo te diré eso. ¿A dónde vas primero? Ay Dios mío. Tienes que quitarle el tanque. Tienes que ir a punta. O sea tengo que ir primero por la del martillo. Tienes que ir por el chile. Lo que lo estás curando. El chile es de los papeles. No puedo atacarlo. No me deje. Tienes que dar al R1. Ok. Ah pues sí. Ok, ok, ok. Mata a este negro. Mata a este negro. El martillo es real. Sí. O sea, en esto también tengo que tomar en cuenta quién sería el healer y esas cosas. Ah, pero antes de ir a la palla. Está bien, todavía. Aunque sí me está papeando, eh. Dios mío. Ay Dios. Gente, me están papeando. Bueno, de hecho se están papeando a Lanz. Ok, ok. Tómame una foto con él. Oh no hermano. Puta y se volteó. Ay, aguanta mucho. Sabes lo que te voy a decir. Sabes lo que te digo que amas. Dale. Ok. Me llamo a Dios. Primero tienes que quitarle que no tiene niñas de terrestre. Ok, ok. Gente me está papeando. Ok. Ahora dale. Dios mío. Dale a objetos de Nova. Solo de Nova. Ah, bueno. Importante Missfin. No se mueren los healers porque son los que pueden revivir. Ok. Dale, 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 dale. Pero Petri, sí, 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 sí. Todo, güey. Dale a ZL. 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 Central ataque. Ah, ah. Central ataque. De pronto pasen al killer y pasen al killer rápido. Ok. Ok, está bien. Missfin, si dices que eres mujer no te harán daño. No, me van a hacer más daño. Hay mujeres aquí. El título de ataque. El título de ataque. El título de ataque. Ok. Desprotección. Terribo. Aturdimiento. Lo voy a pegar ahí en el suelo. No jodas. Bueno, ya voy a matar al healer, así que está bien. Lo malo es que también están a punto de fallecer Ewin y Lance. Lance, más que nada. ¡Pam! Ya estamos. Subieron de nivel y se curan todo. Dios mío, y aparte se curan. No, pues ya, medio es papel. Missfin por Mixer es como M&M, porque así nos forman un M&M. Ay, Dios mío. ¿Por qué se shippean? De hecho, me ya bajaron. A ver. Sí, así de... Desprotección. Terribo. Lo bueno es que la otra inteligencia necesite para matarte. Lo que no entiendes es por qué siempre me shippean. Incluso desde que entré a este servidor me shippean. Cuando entré me empezaron a shippear con Andy sin contexto. Solo porque Andy autísticamente dijo que era su rival. A pesar de que él siempre lo dice, nunca me lo tomé en serio. Ok. Ahora es a ti para que me hiciste un tegaño para matar a Alan. Ok. No te preocupes, Hiaki. Yo me la papeo. Ay, no, no, ya estuneé. Ay, fallé. Dios mío. Qué asco. El primo Taku ya anda con sus estupideces en la mesa. Me vengo a comer contigo, Missfin. Ahora, ¿qué dijo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Fan de qué es? Sí, sí, sí. ¿Fan de qué es? De que queda como M&M's. Eh, bueno entendible. La primo Taku es él, güey. ¿Te imaginas? Dios mío. ¿Cómo aguanta Lance? Mientras tanto, mi niña hermosa ve ahí en el suelo. Bueno, ya revivió. Aunque yo fui un animal, púscala como atacante. Missfin, ¿para cuándo le regalamos a Andy una traba? Pues no sé, no. Andy, no quiero. Uy. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Se parece a la Neko este del Shen of the Dogs? ¿Por qué será? Sí, sí, sí. A la mierda. ¿Y este? ¿Y este a Men Z? ¿Y este a Men Z? ¿Y este a Men Z? Le enviaremos aquí a aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! Missfin sería la traba. Me niego, me niego a estar con un guatemalteco. Me niego a estar con un país que se... Se... Hola, mierda. ¿De Smont? ¿De Smont? Aparece un N. ¿De Smont? Persígueme si puedes, asqueroso. Le dice asqueroso solo por ser N, ¿verdad? Joder, espiritualmente aparte... Joder, te va a tragar. Dios mío. Hola, Kraut. Pues si, los Mikano somos gods. De mejor estabilidad ahorita. Nada más por... 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 Por buitrar a Estados Unidos, pero sí. Vaya, mierda. Creo que nos van a papear. Y aquí creo que nos están papeando... Ay, no. Seguro. Eh. ¿Qué? ¿Este sonido? ¡El ruido! ¿Es como los perritos? Sí, sí. Ya fue. La derrotaré. Le ganaré. La esclavizaré. Y haré mi gatita personal. Es como... ...un ritmo de algún tipo de... Eso me papea y me muero. ¿Es el ritmo de Agmus? Eso es lo que he escuchado. Lo que se ha escuchado. 1... 2... 3... 4... 1... 2... 2... 5... 8... 4... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12... ¿Está aquí? ¿Los...? ¿Por qué? ¿Por qué le apuntó a la falda? ¿Por qué es mi muchacho? ¡Dios mío! Soy ese. Es que soy literalmente ese. Mátalo. Si me siento que a la niña me calveo. ¿Cómo? Está como para darle leche a la gatita, ¿no? ¿Cookiwis? A ver, sí. ¿Qué es lo que pasa? Derrota a la niña y hace a tu esposa a la fuerza. Es de la guerra. Todo vale. Por ejemplo, el diario que tengo yo es el de la chica de la película. No creo que no creo nada. Solo el diario. Pero esto es un diario. ¿Lo se daré luego? ¿Lo se daré luego? ¿Alguien es un diario? ¿Alguien es un diario? ¿Alguien es un diario? ¿Alguien es un diario? No creo que se da miedo a la gente. ¿Por qué se dan? ¿Por qué se dan? ¿Cons Celticot? ¿Os viven ellos? ¿Por qué se dan un diario? ¿ishi, oigan. ¿Alguien es un diario? ¿Alguien es un diario? ¿Te has dejado algo? ¡Vuelve! A la madre ¿Qué aquí? ¿Qué está pasando? El tipo se da cuenta que si siguen peleando Se van a morir y todo O sea, hay que parar para la paz O sea, hay que parar para que no morir A la mierda Uy XD Mira Yo me acuerdo que cuando le preguntaba a mi abuelo Cómo conocí a mi abuela Me detallaba algo similar a esto Es muy bizarro verlo Tuve que matar a tu abuelo Para poder... Tuve que pelear contra tu abuela A ver quién era más verga Mientras tanto una menceta misteriosa Observa todo En tiempos de guerra cada guaco es trinchera Algo así Adiós Mixer Dios mío Puedo ver Ay, nos papea ¿Por qué te viste el nombre? ¡Tataca! ¿Por qué te viste el nombre? Sí, sí, sí Un alcalde No, no, no Hay que matar ¿Por qué? ¡Medid lucha! ¡Pero recordar! ¡pezemos! al final a la madre convierte convierte a mis fin en ya no si me recuerda de eso O sea, la imagen de su perfil Pero ahí con ese color de piel O en fuerzas tu ship con una gatita But aparece un oogle bastard que te la roba No, y de paso, y de paso, y de paso Cómo me domó a mí El desgraciado No hay un chaval por placer Ah, ¿no? No nos matamos por placer Ah, ¿no? Nosotros no tenemos la perfección de Biffi por el gordito, ¿eh? Si no hay un chaval por placer No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hola, Kurt Hola Encontramos a Yamen Zeta del futuro Atakai Así como del futuro de Trunks No, 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 no ¡A la verga! ¡No duro nada! ¡Mahwamba! 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 ¡Hola, Bri! ¡Feliz Navidad, Chifty! ¿Qué? ¡Hola, mierda! ¿Majoraga? ¡Prepárate! 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 ¿Majoraga? ¡Hola, mierda! ¡Devuélveme a mi amigo! ¡Mi Blade! ¡Qué rayos! ¿Cómo que mi Blade? ¡Niuda! ¡Hola! 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 ¡Yuuni! ¡Yuuni! ¿Dónde está? ¿Se va a coger? ¡No hay nada! ¡Noa! ¡No hay nada! ¡Esto no es nada! ¡Esto es algo que sea! ¡Oye! ¡Oye! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Esto es esta guerra! ¡Esto es lo que es lo que es de ustedes! ¡El verdadero Shinovite! ¡Mohemius! ¡Un poderoso enemigo! ¡No hay nada! ¡Un poderoso enemigo! ¡Ah! Los va a hacer... Lo va a hacer No Yo creí que nos iba a hacer elegir Hijo de perra Ni siquiera nos hizo elegir Mató a nuestros Compañeros Un pedrusco Ese no es un pedrusco Pollo mio ¿En japones? Si, si Debería Hay que ponerlo en inglés de nuevo Ahorita yo pongo en inglés Está muy buena Está muy buena la Atracción de voz del morado No cabrones Ay nos va a papear gente Esa es la sangre negra Es sangre con Es sangre peruana Es sangre peruana Yo si no es sangre Si la sangre no es suficiente Es suficiente Roja Vamos señora No mames Pero este es el papeador Este es el papeador de pibes Que pedo Ni la máquina Ya hace nada Joder El de las papeadas Es de las papeadas No hace tiempo Luego lo conoceremos Es un hijo de pibes Como chucha Va a derrotar esta wea Rerrotar ¿Cómo? ¿Cómo le voy a ganar a eso? ¿Qué pedo? Lanzamicides No ¿Cómo le voy a ganar a eso? Podría todo Chicos Abandonen el terreno No Déjalo en paz Ahí voy Hola Mis Pino Feliz Navidad Doski Ah bueno Ya tengo un power up Power up Power up Me papea No mames Ahí está tu power up Misin Te van a romper el culo Directamente me va a desintegrar Este tipo El de las sodomizadas El de las sodomizadas Ay no El término Ah no mames El término Sodomizar Se me hace más Más humillante Que papeada El de las sodomizadas Cuando alguien dice O sea Serlín te dice Fue a me papearon Dices Ah ok Pero Serlín dice Juego a me sodomizaron Esto es como Ya más Sube 5 niveles Y se vuelve Papable Wow Un momento De hecho Vete al círculo Ya está Unificado Es que es más Que P P P PAM Falto ahí El de las sodomizadas El de las sodomizadas El de las sodomizadas Dios mío Uy Uy Eh pues tampoco Estaba tan complicado Eso ya me acostumbré A pelear Contra Cozotes A la mierda Bueno A Lance Lo acaba de dejar Hecho mierda Uy Ok Ok me voy para acá Voy a atacarle por el espalda PAM Si aprieten el joystick Quieres un DAT ¿En serio? Ah si Ok ok Ah eso no sabía Gracias Ideas papeadas Cuando no lo Ya no lo protege Ni a cinemáticas Se acabó la cinemática El 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 Cuando se Acaba la Cinemática P Pénselo De hecho Miren Ya lo Derribé Oigan Que fácil Yo pensé Que era el de las Papeadas Me mintieron Este no es el de las Papeadas Es el de los Elotes Mis fin Mis fin Es el 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 Listo El Inspector del Humo A ver Ponen Difícil No A la Mierda No Volvieron A cinemáticas Ahora si Nos va a Papear A ver A como Aguanta El Tipo Soy O más Es perder El Tiempo Es que Tienen Que Pelear En Equipo Ese Jefe No Me Representa Guatemala Perú Cuando Aquí Aquí Vienen Guatemala Perú Emoji De Tierra ¿Verdad? Los malos Españoles El ¿Qué es lo Ines? Jojoon Ah si Abrió ¿Qué es lo Ines? El Huevo El Huevo El Huevo de Hueva El Huevo El Huevo cuando se Abre Es que yo Soy guapo Exit Se abrió Se abrió Ahora somos guapos Exit Ok Soy yo el Único Soy yo el Único Que ve Directo Male Díos mío ¿Tú se ve bien? Yo lo veo bien ¿Qué? Yo lo veo Pero bueno A la mierda ¿Qué acaba de pasar? Vas a ir a Llanza de Hueva ¿Te imaginas? A su madre Ah es la historia de todos Es que nos estamos fusionando Bueno Solo yo creo Solo Noah Y aquí Yo vi esto Yo vi esto En Shrek 4 Creo que me voy a morir Yo vi esto Silver Charios ¿Quién es la chichona? ¿Cómo se llama la gata? El Mío Mío La culona Se llama Euni Lo derribaron Se hizo mi blade ¿Se hizo mi blade? ¿Qué? Ojalá poder fumar Fumar una de esas ¿Cómo tanqué ese árbol? ¿Qué? ¡Woo! ¡Haz cabrón! Ojo Bueno, ya sabíamos Ya sabíamos quién es la principal Sí Ya vi quién es la principal ¡Hola, Shura! Feliz Navidad Y feliz noche vieja Bueno, feliz Navidad para ti Que creo que ya es Un artista Un artista Solo dibuja Solo dibuja Solo dibuja Al nuevo El modelo parece un Eva Sí, parece un Eva Yo soy Moebius Nos parecemos un poco, ¿verdad? El Mato Ahora es hombre y mujer Y Shura ¿Qué? Ya es navidad en España Feliz navidad a los españoles Ah, o sea voy a poder controlarlo A huevo A la mierda Feliz navidad Jiyaki Feliz navidad Jiyaki No, pero es Dayeman Feliz navidad Jiyaki Feliz navidad Jiyaki Te vamos a pasar imágenes de Ewing Ya fue El mejor regalo que voy a tener Ya estuvieron pasando, así que no importa Random, random, random Ya he hecho un juego en el Ewing Hace muchísimo daño Ah bueno Feliz navidad también Ok Peléa de Mecha Dios mío, peléa de Mecha Ahora fóllate al Mecha Es de lo que voy a hacer Felices fiestas a todos Feliz navidad breu Feliz navidad Al am мат A la mierda Que va Boléa de Mecha Se puede hacer Es gracia Ver si me el funciona No tengo el nombre Porque yo En un como Llegará Un taño Ayayay No, yo lo puedo decir Que mi loco offensive ahora Si divertiste por ti ahora Y luego En mi partida A ver yo Por que 80.000 los buffeaste supongo no que quieres algo más domino para ti que te fusiles torellano pero por qué pelean soy así te llora y es navidad es una época para darse amor y no poner en gris es una mitad no pongan en gris pongan quizá web por duro un amor duro me va a pasar algo superautista ahorita que desperté porque andaba una ciencia o sea me desperté en el baterio insular y lo primero que vi fue miren, oh 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 sin quizá web perdón si 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 lo primero que vi fue foto de perfil o sea me recién desperté wey y lo primero que vi fue foto de perfil y me asusté así superautista o sea con la foto nomás pero pero le dije que feliz navidad y que se la pase el video quiero mucho ¿por qué hice? ¿por qué tienes la foto de perfil ahora que lo veo? ahora la vi por ahí la vi por ahí dije pues esta chingona y me la puse ya me marcaron ¿por qué? ¿por qué me marcaron? y ¿por qué dice que ahora voy a ser enemigo de todo el mundo? ya verás no jodas un eclipse un eclipse infinito ¿qué? 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 como en Berserk oigan ahora que yo voy no está chichona eso ya es una chica gato no 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 EUNI llegan Porque quieren seguir peleando A mi una escena que me gusta pasar luego es que el villano está diciendo Mis cines de BZ no se vean con las mollas, son enemigos naturales Pero... Está pintada No, Heaki... Las... No, iba a decir algo sobre los sin padres, pero no, dejame callar ¿Qué? ¿Qué? ¡Jala mierda! ¿Snake? Dato funi gracioso Sabes... Sabes el viejo que entrenaba a Rex al... Si, 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 si ¿Es él? Tiene un buen nombre Hombre, no es él porque se murió... Ah... Ah, yo te voy a decir ¿Qué pedo? Pero tiene el mismo nombre, ¿por qué será? ¿Seiko? ¿Descendiente? Eh... Ah... ¿Homenaje? A ver... ¿Eh? ¡Rex se lo puso! ¿Qué? Nada Si, si, si... Si, si, si... Axon... Vas a ver... Te lo voy a explicar luego de... De... Del juego, eh... Porque... Está muy cool, eh... Bueno, ya que... Eh... No estamos... Esto es un hijo de Rex O sea, nos otorgó un poder aquí especial para que podamos pelear con lo que se viene... Pero justo a dos de bandos enemigos... Dato gracioso y curioso, que no se explica mucho en el juego, pero este tipo es descendiente de Rex. Oh, Rexnex. No, no, Rexnex. De padre Rexnex. Dejen el lado de las diferencias y propagan ETS. De hecho. Mientras los Molly y los DBZ pelean, los mis fincitos buscan un hombre a quien besar. Solo miren a Blade desde que se hizo mis fincitos. ¿Qué? 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 ¿Qué haces? ¿Ni? ¿Pero no eres mis fincito? Hasta te pusieron un mote. Ay, Dios mío. ¿Cómo se...? No, pues te quitaron... Ray, te quitaron corbonzoma. No. ¿No? Ellos hoy buscan culonas. Un, 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 este... Un, un, una gloriosa senda, debo decir. De hecho, Kurt es un soy. En secreto. ¿Eh? Pero tú eres guapo y exitoso. Bueno. No te mueras, no te mueras, no te mueras a Menzeta. ¿Pero por qué no? Merecen, merecen más que 10 años. Iba a decir, no, yo quiero, yo quiero vivir con usted 10 años más. Y dijo, no, merecéis más que 10 años. Literalmente, literalmente se contrapone. Merecen más de 10 años. Mis fin es que cinematografía sincronica. Te murió como un cerdo. Ya no les diré que merecen más de 10 años. Ya no diré que 10 años más. Solo diré que merecen más de 10 años. ¿De verdad? ¿Tienen 10 años? De hecho, ¿tienen 10 años? No, lo que pasa es que ellos aceleran el crecimiento. De los 10 y de los 10 a los 20. Viven. Ah, o sea, son como los rocksters. O sea, hay una que es muy inteligente. De hecho. Espera, ¿tiene 10 años de Amonita? No tiene, la Amonita tiene 19. Se muere el siguiente año. Se muere en muchos meses. No mames, ya le queda poco. O sea, eso es una viejita en este mundo. Sí. Ah, la mierda. Ok. Perdóname por todo, Mixer Mola. Hay una chichona que tiene como 14. ¿Qué quiere decir que ella se maquilla para parecer más adulta? Dios mío. Para que la gente, para que los rivales piensen que le queda poco. Sí, es muy madura para ser nada. Sí, al parecer. Te la paso, te la paso. Porque es un personaje que... ¿Cómo que se va a morir? A ver, pasa, pasa. Está bien, son muy shipeables de la gatita y el Noah. Sí, 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 sí. Pero, Euni... Euni está mejor. Pero Euni está mejor. ¿Sabes cuál es el chip de Euni? ¿Cuál? Euni tiene 17. Ah, bueno. En este mundo... Mira, en este mundo los 17 son 70. Así que está bien. Los 17 son los nuevos 20. Los 17 ahí son los nuevos 50. Tiene 50 la Euni. Tiene... Tiene 7 años. La esperanza de vida humana son 70 años, ¿no? O algo así. A ver, aquí te paso un... Su modelo, su modelo de... Las de 14, pero modelo así... En 13. No, o sea, en el juego. O sea, en el juego. Chale, gente. ¿Cómo que las monitas tienen 17? ¿Qué? ¡Hala mierda! ¿Se parece a alguien? ¡Elegante Fembo! Y te digo lo gracioso. Esa tipa está rotísima, ¿eh? Dios mío. Pero el... 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 Se me olvidó de decirte. Misuin, a lo largo de... El... El... Debloquea como... Un séptimo... Eh... Un séptimo en persona abusable. Bueno, no abusable, sino que... Acompañante. Oye, también te había entendido abusable. Te había entendido abusable. Abusable. ¿Por qué? Alguna... 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 No me gusta irte, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué... ¿Por qué Yenne no se quiere... No se quiere conjuntar con nosotros? Deberíamos ser nosotros los que no nos quisiéramos juntar con él. Pero... ¿Va... ¿Va a llegar? ¿Va a llegar? El... 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 ¿Y nuestro hombre gris? ¿Nos... Se quiere pelear? ¿Honki? ¿Qué juegas, Miss Finanda? Pelear por los terrenos de la abuela. No. Lo de los terrenos de la abuela es en Año Nuevo. En... En Navidad te tienes... Tienes que tanquearte las historias de tus tíos. ¿Y de por qué se quieren divorciar? Lo que es Miss Fin, tienes que aprovechar que tus tíos estén borrachos y más... Y pancarlos para así quedarte con los terrenos. Es cuando estén más... Dios. A la mierda. O agarrar... O agarrar a tus mujeres con depresión y todo borracho. Háganle a Miss Fin como la foto del público. ¿Qué? Eh... Al final... Eh... Blade... Blade... Tú te arriesgarías a la cárcel... Eh... Eh... Dekoi. A ver, a ver, a ver, a ver... Tú te arriesgarías a la cárcel... ¿Qué? A ver... A ver... A ver... A ver... Eh... ¿Por qué ese Raiden nos habla sin preguntar? Pero... Por ahí... Por esta. Tú... Tú te sacrificarías. Dios. ¡Mamma mía! Es para el follow Darkrai Comunista. ¡Hola Darkrai Comunista! ¿Cómo estás? ¡Sí, sí, sí! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver... Es que está leyendo historia. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Eh... ¿Quién es? No puede ser que no se deseejate en la tarde? ¡No tiene tiempo de estar. No es de la tarde. ¡No vayamos! ¡¿Quién es? ¡Es una guerra grande! ¡Es una guerra grande! ¡Es una guerra grande! ¡Es una guerra grande! ¿Quién es una guerra grande?! ¿Quién es la guerra grande? ¡Se le vio su lugar! ¿No? ¡Si! 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 Maldito cubano, se te olvidó tu lugar Maldito, se te olvidó tu lugar Vuelve a los campos de algodón Lo peor es que mi hombre gris Que yo creo que ha de ser nuestro N Porque es gris, también está mamón Misfi, mira, mira Misfi, rápido, mira ¿Qué le hace? Revisa el disco, el boludo A la mierda, ¿qué es eso? La chica de Caporce Eso no tiene catorce Catorce, catorce vergas que le caben, ¿no? Sí, ¿qué sé? Eso no tiene catorce A ver, tiene cuatro O sea, tiene cuatro porque los diez primeros se borran A ver, da igual ¿Cómo? A ver, que la esperanza de vida en este juego Son veinte años, hace mucho daño Sí, 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 es que voy a ver Enseña a Misfi Va a ser rápido Va a ser rápido, ¿eh? Porque, híjole Catorce es Quiero que la persona No, 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 no Está guardada Bueno Esta es la supuesta de catorce Esto no tiene catorce ¿Qué es esa mierda? El tío, el tío, el tío Eh, Blade, tengo una desnuda Te la paso a tu privado A la verga, me volví ¿Qué pasa? También ¿Qué? Dame Cresselia Es que, es que la esperanza de vida en este juego Sea veinte ha hecho mucho daño Cresselia Aquí va, Cresselia Aquí está la desnuda ¿Cómo? ¿Qué? Misfi, ya te la pasaría Pero no la pasaría No, no, no Sí, Enoch Sí, soy Dios santo Bueno Esta, esta ¿Cuánta contación le damos, Blade? ¿Cuánta contación le damos? Catorce dentro Ya muy guarra Es que esa guarra No tiene catorce Eh, Euni Ve por delante Para identificar posibles enemigos ¿Quieres? Hasta que volvamos a la Colonia 9 Entendido ¿Eh? Dan Snowbone Estás en las últimas Nos queda un buen trecho Hasta la Colonia 9 Si quieres llegar sano y salvo Tienes que cuidarte Mucho combate en el camino De regreso probablemente Tienes razón Todos de acuerdo Entonces vamos Eh, vamos a ir a descansar ¿No? Supongo que por la pelea Ahora controlas a Euni El juego ha mejorado Euni adopta Red de sanadora En combate Concretamente Su clase es Artillera sanadora Los sanadores desempeñan Un papel vital Porque recuperan PV El aro sanador Es mi habilidad potente ¿O qué? Liberación de rellón ¿Qué sanador es potreo? Oye, los sanadores Son de lo mejor Mantienen vivo al equipo Literalmente Se me murió dos veces Esta monita Y perdí No se le puede acercar la cámara No Ya, ya, ya pueden ver O sea Vaya voz Vaya mierda Actualmente Eh Hay una Oye Ah Ah Ok Os voy a curar Porque ahora soy sanadora Ah Entordimiento ¿En serio? ¿En serio? De abujos random Y luego tiene una habilidad Que es para repartir Felices Fiestas Aturdimiento Ah Y es la que pone Los círculos de ataque ¿Y puedo cambiar al personaje O tengo que seguir con él? Sí Por ahora te dejé Por él Pero Bueno Voy a poner aquí El círculo de ataque Con este tipo Que es el que más daño hace Es que yo sí Es a los sanadores Yo siempre fui hero Ay puto No te muevas Dios mío Aún me acuerdo Que yo en confianza De todos Que Ames me dijo Oye Misvin Escuché que tú jugabas Este Overwatch ¿Qué personaje usabas? Y yo le dije Ah pues yo Yo usaba mucho A ¿Cómo es? Oye Mira No No Le dije Ah pues mira Menz Yo como siempre Veía que mi equipo Carecía de De algún Header Yo usaba Mercy Y el hijo de puta Me dijo No puedes dejar de ser Femboy Ni siquiera En un juego Y yo ¿Por qué? Pendejo Me dice Las mujeres Son las únicas Heaters Un hombre Puede ser Un buen Header De hecho Yo llegaba a hacer Kills con Mercy A revivir Yo era God Yo tengo un amigo Que se juega Healer Y sabe hacer perfectamente La voz del loble Así que Dios mio Las mujeres Es el Header Yo Yo jugaba soportes Pero no soportes De curar Sino soportes De buffos De buffos De buffos Y tenía razón Pero por qué Los soportes Son los que hacen Que todo vaya bien Por eso Por algo Una utilidad Que tienen que tener Las mujeres A la mierda Pero Podría producir Hacer la comida Y ese soport Ya estás Dios mio ¿Y a dónde hay que ir? Por aquí No se puede Con razón Con razón No tengo novia Dios mio Creo que no puedo Guardar aquí ¿Verdad? ¿O sí? ¿Puedes hacer pantalla Un disco? Por favor Oh, sí ¿Puedes hacer pantalla? Estás mostrando todo El setop de ¿En serio? El setop de Ah, perdón Pero no, no sé Ah, no sé ¿Puedes hacer pantalla? ¿Puedes hacer Tres sentinelas? ¿Este? Tres sentinelas No ¿Has jugado tres sentinelas? Y no ¿Ya se ve el juego? ¿Tres sentinelas? ¿Tres sentinelas? ¿Tres sentinelas? Eh, no A ver, no Espérate No ¿Puedo ver la pantalla? Pero mis Después de esta foto Ya está ¿Este? ¿Ya se ve? ¿A dónde tengo que ir? Ya lo sé Pero aquí seguí Yo mainio suporte en LOL Denmela letal Tú si me entiendes Arca comunista Fua, que asco Uso es LOL Quierete tantito, ¿no? No Yo, yo Yo, yo soy Muitas cosas Pero jugador de LOL Nunca Yo, yo Yo en LOL Cuando lo probé Y me aburrí Lo que usé fue a Zona No creo que se llamaba así Niswin Tienes que ir Al punto Azul, ¿verdad? Oh Yo pensé que a rojo No hay rojo, güey Buenas, Kido No a rojo Hola, Kido O sea, yo lo que intenté Yo, yo que intenté Yo, yo como No sé No, no sabía nada de LOL Así que yo usé a Zona Y me decían Ah, bueno Ese es suporte Y yo Ah, bueno, está bien A mí me dijo A mí me dijo Un tipo Usa Garen ¿Dónde está tu gorrito? No tengo gorritos Se está lavando Al igual que mi suéter navideño Yo tengo un t-shirt del Grinch Imagínate Yo no Compensa a la monita Que está abajo de mí Bien hecho, muchacho El LOL nunca debió existir Es que Darkrai Como en Instagram No, no hagas eso Va a papiarte a tu prima Mejor Bueno, ahorita yo pongo Ahora tendrás que vestirte Como minita No Ese nunca fue un trato Como la minita Daba De hecho Creo que Kukiwis Cuando le dijeron Oye Kukiwis ¿Y por qué no le dices a Misswing Que juegue con un disfraz De un personaje de Xenoblade? Creo que pensé en ella Pero ahora veo por qué Es Se cubre mucho Y lo peor es que Kukiwis dijo No, porque no No es una ropa tan de guarra Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué eres así conmigo? Kukiwis Es una ropa épica Me pude poner alitas Ahí en la cabeza Mira, mira Misswing Tienes que poner al juego en inglés Y quieres escuchar a Eoni diciendo el beat ¿Cómo? Bitch Bitch Tienes que poner al juego en inglés Ah, Misswing ¿Qué pasa? ¿Para jugar Rier también? Que lo juegas en inglés Sí ¿En inglés? Sí Pero jugar al léctico El doblaje Yo una vez me puse el juego Un juego en inglés Y todos me insultaron Porque no estaba en japonés ¿Verdad? Dijían, bueno Supongo que aquí Igual son así Dije, bueno Japón Deja a la gente Que no se bañen Pa Pero Tengo que seguir con Eoni Todo el trayecto ¿No? Imagino Sí, todo el trayecto Sí Pasamos a doblaje Miss No, no Pasamos a doblaje Dios Creo que sí Por cierto, Guido Feliz noche vieja Buena De hecho, creo que no Pero ¿En qué momento dice bitch? Cuando le pegan No, no Más adelante Pero sí Ella se la pasa insultando todo el juego Bitch Yo pensaba que yo era un juego de historia Pero cuando vi el gameplay Dije Que tremenda Mierda ¿Por qué pensaste que Llego Villain Era algo de historia? Por Arcanes ¿Puede ser? Por suerte Este no es el doblaje Del 2 Es en inglés Es cancer No El doblaje del 2 Es lo mejor que tiene En el juego Yo no puedo jugar En el juego En el japonés En el 2 Pero es un favorito En serio Aquí hay dos opiniones Bien divididas Lo favorito Y el 2 Es que El 2 es tan mítico Bueno, sí Puede ser que por Liga de Legends Es Bueno, sí Lo que no entiendo Es por qué La gente le gusta El Lord Hiaki ¿Por qué la gente Le gusta sufrir? A mí me obligaron a jugar Y yo no entiendo De verdad El Lord Hiaki Está teniendo El Lord Hiaki Está teniendo Doble click La roja Era pequeño Y el Trayer No ha ayudado Una de las razones Es porque Ya dropeé El Shinov2 Lo dropeaste Por el doblaje Tú no tienes gusto ¿Qué está haciendo? Uy ¿Cómo? Yo siento Que Ah Tienen que Tienen que cantar Es como La droga A ver Yo entiendo Si tú Si tú No eres En plan No te gustan los memes Entiendo que te gustan Que juegan japonés Pero si te gusta Si te gusta reír Te juegan en inglés Por favor Ya fue Voy a esquivar todo No quiero pelear Yo no tengo enemigos Hasta el Shia Kimo Soy una monita Cullona Que quiere Un punto de guardado Para subir de nivel Espera Tengo que subir de nivel No Pero los puntos guardados Tú ves de nivel ¿Dónde son? Cuando vayas a uno Dios mío ¿Cuál es uno? Como la fogata esa Las fogatas Ay No Necesito una fogata El Misspin Queriendo el cúspel De alas de ángel Para llamar la atención Típico de Warrispin Yo no lo haría Para llamar Tu atención Yo lo haría Porque se ve Bien bonita Sus hallitas En la cabeza Warrispin Warrispin Yo lo haría Porque se le ven Bonitas Esas hallitas En su cabeza Están como Para jalar Una palabra No Hay mucha Hay mucha Hay mucha mierda Me quieren golpear Con tallo Con moreno Yo tengo el intento El mismo peinado Y el mismo color de piel Dios mío Zunderivisspin Ay Dios Zunderivissp No sé cómo Y dónde está Warra Se ha bastardizado Mucha Desde que Random La spamea Cada cuatro frases Ya se quemó Se ha quemado Pero tiene Pero por qué Tiene alas En la cabeza Ahí finalmente Porque Porque es un Hayentia Es que Su raza Tiene Hallitas En la cabeza O sea Ella es De otra raza Es como Si fuera Es como Si fuera Una africana Pero en vez De tener Pie N Tiene Hallitas Exactamente Para agarrarla Mejor Si Si Por eso Dale Dale Al plus Y ya está Nada más Un nivel Ayer mataron A un rojo Fue lo mejor Que vi ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sonic? Un rojo O sea Un equipo rojo Yo supongo ¿Otra raza? Eso nos decreiría El juego Una trama Racista De hecho Estamos viendo Racismo Es que Rojo chat No Bro Ahí está El que no sea Timastul No sé ¿Qué hace? ¿Cómo? Es que Guido Las tramas Racistas Es lo que hace Que todo vaya A vida En un juego Si no No hay de otra Es que Ya Acabé aquí Porque tengo Que era A una cena Familiar Ah Ok Ah bueno Gracias por acompañarme Amigos Espero no haya sido Tan duro Ese juego Para los que estaban aquí Espero que La próxima Que sea Jugando Me escribas Al Discord Yaki Pues pongo Un arroba Ahí por si Alguno quiere Nos vemos Iruma Blade Cresce Y Yaki Adiós Adiós